Sí me cambió porque dije, a ver, aquí tú tienes que ver qué onda por ti, no debes de ser dependiente de nadie y tienes que salir adelante por lo que también te hace a ti más feliz. Y eso también era entre la parte profesional y la parte personal. O sea, tienes que tener, para mi gusto, un equilibrio de las dos cosas. Entonces sí me cambió totalmente porque dejé de verme dependiente de alguien. Mentores Es un gusto para mí presentarte este set. Mi invitada es Mónica Elguéa. Mónica Elguéa es una mujer extraordinaria porque es literalmente una genia. Es artista, entiende el mundo del retail, que es la experiencia que el cliente tiene y sabe liderar equipos para trabajar con excelencia y pasión. Mónica es la directora de diseño de tiendas y espacios de Palacio de Hierro. Imagínate una tienda vacía de Palacio. ¿Cómo la diseñas, acomodas y decoras para que el producto se vea súper atractivo? Y para que haya una ambientación que se sienta lo más agradable posible, de tal forma que a la gente le fascine estar en ese lugar y le fascinen todos los productos que están ahí. Tiene 22 años de experiencia en presentación visual y retail marketing. Fue directora de marketing y presentación visual para Almacenes García. Ella participó en el desarrollo de marcas como Cuidado con el Perro y ha trabajado en Best Buy, que fue de las personas que inició Best Buy en México. Liz Claiborne, Grupo Julio, Ralph Lauren y también es consultora de imagen. En esta entrevista te vas a dar cuenta cómo es una gran líder, un gran ser humano, una mujer sumamente inteligente. Y vas a aprender por qué el gusto por la moda tiene que ver con reinventarte, cómo trabajar con excelencia y pasión, cómo dirigir equipos de trabajo y por qué necesitas mantenerte aprendiendo e innovando. Sin duda, esta entrevista te va a súper inspirar. Ya sabes, compártela con más personas a quien también pueda servirles. Y te espero en todas las redes Mentores con Maite. Que la disfrutes. Mónica, bienvenida. Qué gusto. Muchas gracias. Gracias. Feliz de estar aquí contigo. Cuando estaba haciendo la investigación para entrevistarte, me decía una de las personas con las que hablé, me decía, es que estoy orgullosa de que Mónica sea mi amiga. Y yo decía, ¡ay, yo también! Estoy súper orgullosa de que Mónica sea mi amiga. Porque eres una gran mujer. Muchas gracias. Quiero entrar por algo que, como más divertido, digo, vamos a abordar muchos aspectos en esta entrevista, pero tienes algo muy padre, que es la parte creativa en tu forma de vestirte. Digo, sí, no es tu vida diaria, ¿no? Pero en tu forma de vestirte. Y yo siempre, me encanta, porque siempre vas a, yo pienso que combinas estilos y de repente sacas una cosa más conservadora y otra más locochona y luego, pero combinas una locochona con otra conservadora. Y este, y luego siempre pienso, o sea, ¿en los trabajos te han dicho algo alguna vez? Digo, porque ahorita en Palacio de Hierro la onda es fashion, es moda. Pero no sé cuándo estabas en Best Buy y tú llegar con tus cosas creativas. Yo digo que esto de vestirse de una u otra manera es de cada quien, es de cada persona. Todos tenemos un estilo, siempre lo he sabido y todos tenemos un estilo. Y lo mejor es que defiendas el estilo donde te sientes a gusto y donde estás mejor. Pero yo creo que también el transcurso de mi trabajo, como estuve también muchos años en Julio, muchos años en Polo Ralph Lauren, estuve en distintas empresas que tenían que ver con moda, hasta, bueno, Cuidado con el Perro y todas las demás. Siempre ha sido una cuestión en donde, pues, tienes el ojo de estar viendo cosas que están de moda y demás. Y siempre me ha gustado. O sea, yo creo que eso sí no falla. Como buena mujer dices, claro que me gusta la ropa y demás. Sí me han dicho en algunas ocasiones, o sea, en donde más he recibido comentarios, obviamente, es en donde no es una empresa de moda. Por ejemplo, Best Buy que decías ahorita, pues sí, no necesariamente era una empresa de moda y era donde más recibía los comentarios generalmente de las chavas que me decían, oye, está padre esto y no sé, nunca se me hubiera ocurrido mezclar esto con esto. De alguna forma, qué padre si a alguien le gusta, la verdad es que lo hago por mí y me gusta de alguna manera combinar ciertas cosas. A veces creo que uno tiene que ser muy consciente también de la edad, entonces creo que por eso ves a veces unas cosas más clásicas y a veces unas cosas más locochonas si quieres. Mi estilo yo creo que es bohemio, entonces me gusta mezclar unas cosas con otras. Y también, obviamente, vas evolucionando dependiendo y las tendencias también me influyen, ¿no? Entonces, me gusta. Bueno, y además has dado cursos de imagen personal. Sí, así es. ¿Te acuerdas que dabas? Hace ya un rato que no doy uno, pero sí, 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 me encanta y me encanta más que nada la imagen personal para que también la gente conozca mucho sus fortalezas. Todos tenemos unas partes que no nos gustan tanto y otras, sí, y eso creo que a veces no somos muy conscientes. Entonces, cuando daba los cursos, esa era de las cosas que yo más quería proyectar, era conócete un poquito más a ti misma. O sea, ¿qué cosa crees que no te hace tan feliz? Y ¿qué cosas sí? Entonces, resalta esas y minimiza las otras para que de alguna manera te sientas siempre segura. Luego, toda la parte del color y todo lo que hacemos también para saber cuáles son los colores que te quedan mejor, pues depende mucho de cómo naciste, cuál es el color del pelo, de la piel y demás. Y entonces, algo que era muy interesante también con eso es que no todo mundo, todo mundo a veces le gusta un color y dice, yo me quiero poner ese color porque ese me fascina. Pero te puede ajustar a los ojos, pero no necesariamente te queda bien con tu piel. Entonces, yo les decía, bueno, si quieres verte de 10, pues escoges dentro de estos colores. Pero si te quieres ver de 8, 7, 6, que también se vale, pues entonces escoges los otros que también por gusto te pueden llamar la atención y ponértelos, ¿no? Pero bueno, sí, en algún momento di esos cursos y era muy divertido. Yo creo que más que nada, lo que me daba mucha satisfacción es sentir que salían como empoderadas y decían, ok, ya me conozco un poco más y puedo verme siempre bien. Sí. Oye, ahora yo estoy pensando que este color del bluso no es de mis colores. Quizás. No, no, no. No lo he tomado muy bien. Y, espérame, te iba a preguntar algo de esto. Ok. Y tú, para vestirte, o sea, ¿qué representa para ti vestirte de forma creativa? Bueno, yo lo digo creativa y divertida, aunque creo que en los estilos creativa es otra, ¿verdad? No, o sea, es parte como bohemio y creativo si quieres llamarla así, cuando mezclas. Pero que es para ti estar mezclando estilos, colores, o sea, ¿cómo te relacionas con eso? Y lo digo porque una vez platicaba con una amiga y me decías que como yo me visto, para mí, si me visto padre, para mí es belleza para otros. Entonces, yo quiero traer belleza. Me lo hice a una catedrática de la UNAM. ¡Guau! Sí, sí, sí. Una señora experta en la edad media y que tiene esta parte del gusto. Me yo, guau, qué bonito. Eso está buenísimo. Yo creo que para mí es un poquito tratar de estar al día. Así como uno quiere estar al día en la parte profesional, en la parte personal, de decir, oye, ¿qué es lo último que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? No nada más en cuanto a tendencias, en este caso de moda, o puede ser de cómo son las cosas en retail. Eso me he dedicado casi la mayoría de mi vida. Pero cuestiones personales, que sí hay cursos de una cosa o de la otra. Así como te pones al corriente en ese tipo de cosas, siento que también debemos de ponernos al corriente en lo que nos ponemos. Y eso para que además te sientas actualizado. Porque si no, sí puedes quedarte un poquito como en el pasado. No sé si alguna vez escuchaste, y alguien me lo contó, no sé quién fue, que decían que cuando ves a una persona, a lo mejor con ese fleco de los ochentas que traían así, con mucho spray, que me tocó, me tocó, y luce, lo sé. El redondo. El redondo ese que hasta era así, con todo spray, horrible. Ahorita digo horrible, pero en ese momento me sentía que sí. Cuando ves a esas personas que durante todo ese tiempo han seguido con ese look, alguien me comentó, no sé si fue alguien realmente psicólogo o porque conociera un poquito más de las emociones, decían, es que esa persona a lo mejor en esa época se sintió siempre muy bien. Y entonces, al sentirse muy bien, pues se queda atrapado en ese look y como que quiere mantenerlo el resto de tu vida. Y yo creo que la vida no es estática. No somos una persona nada más en algún momento, sino evolucionamos y espero sentirme bien siempre en otras etapas. Entonces, para mí, el cambiar, el buscar la moda o buscar cosas que te gusten y que vayan contigo, etcétera, etcétera, es seguir y sentirte bien en las siguientes etapas. No soy de quedarme en el pasado. Valoro mucho lo que he vivido y obviamente me gusta el pasado, pero no es algo que yo diga, me quiero quedar ahí porque ahí estaba yo plena y ahora no. Entonces, no, hay que seguir todos los días y todos los días hay que reinventarse y todos los días hay que ponerse. Entonces, eso significa el decir, ay, pues me gusta la moda y me gusta y me pongo de todo y le revuelvo. Y a veces no, no siempre casa todo bien, pero pues es divertido. Creo que es parte de la personalidad. Sí, que más adelante vamos a hablar de eso de reinventarse y seguir innovando uno mismo en su vida o en lo que hace. Pero vamos a terminar con el tema de la moda de uno mismo. ¿En qué te fijas? ¿Cómo sabes que una combinación sí va? Digo, obviamente naciste con este talento por lo visual y el diseño y tienes muy buen gusto, yo creo que desde que naciste, pero ¿en qué te fijas o qué es lo que ves para saber cómo combinar y cuál es la tendencia? Efectivamente, el diseño gráfico, por ejemplo, yo soy diseñadora gráfica de profesión y el diseño gráfico te da muchos principios entre el manejo del color y texturas y cuando combinas, etcétera, etcétera, que obviamente te dan, te ayuda muchísimo para saber qué. Otra de las cosas es que generalmente busco sorprender en algunos temas, ¿no? Cuando haces una combinación que a lo mejor la gente no se espera, es cuando llama la atención, pero también no te puedes salir así a decir, esta se pisteó como payaso y qué pasó, ¿no? Entonces, tienes que saber hasta qué punto haces esa cuestión sorpresa y en dónde te sientes también bien. Bien, y por el otro lado, para saber qué o qué no, primero es ese conocimiento que te decía, que a mí me sirvió mucho los cursos estos de imagen y demás, no nada más el aprenderlo y el darlo, sino también para conocer estas partes en donde decimos, esto no me queda muy bien, esto sí me queda muy bien, ¿cómo le hago para jugarlo? Y de ahí depende esa decisión. También la otra cuestión es que yo creo que me gusta la parte visual, soy muy visual, esa sería mi fuerza, yo creo, la parte visual y me encanta estar viendo. Entonces, obviamente, sí soy de las que puede ver cualquier anuncio o cualquier espacio y estar observando y observando, observando qué es lo que traen, cómo lo combinan, qué tienen, y si queda conmigo. Porque muchas veces me puede fascinar y digo, guau, esto se le ve increíble, pero sí puedo estar consciente de decir, pero no soy yo, ¿no? Pero obviamente lo valoras y lo admiras. Y otras que también, si empiezas a casar o empiezas a decir, ah, pues tengo algo parecido a esto y algo como esto y lo puedo combinar, por supuesto que te arma. Tiene mucho que ver también a qué te dedicas y dónde estás. Entonces, claro que nunca he tenido así, gracias a Dios, un trabajo tan formal que siempre tenga que estar de súper traje, ¿no? Digo, trabajé muchos años en julio y julio en aquella época era el rey de los trajes de las señoras, que además todas iban vestidas de traje a donde fuera, ¿no? Y después vino esa evolución y me tocó esa evolución de, ya no usamos tanto el traje sastre, que ahorita está de regreso además, ¿eh? Ahorita ya regresó y está también divertido usarlo. Y entonces esa mezcla de juego, de cómo combinas una cosa con otra, cómo además empiezas a entrar dentro de lo que está de moda, porque sí, sí nos interesa, pero ¿qué me va a quedar a mí, no? Y además también tengo que ser muy consciente de la edad que tengo y de lo que me dedico. Me acuerdo que cuando mis hijas estaban chiquitas, pues había cosas muy padres y muy divertidas y unos vestidos muy entallados y yo decía, no, 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 pero yo tengo que cuidar a una niña que me tengo que agachar a recogerle el chupón cada no sé cuántas veces y es que le traía algo, cositas de ese estilo. Entonces también tienes que vestirte de acuerdo a lo que vas a hacer y dónde vas a estar y cuál va a ser tu desarrollo y si vas a convivir o vas a estar en un lugar sentado o vas a ser... Todas esas situaciones son parte de lo que analizo y que obviamente te van direccionando. Y como me he dedicado tanto tiempo a marketing, a cuestiones de retail, obviamente todos estos años, ahora este diseño de tiendas, mis equipos, pues generalmente, gracias a Dios, son gente muy joven, son ellos mismos, o sea, los veo y digo, tengo ahorita, por ejemplo, uno de mis niños, yo les digo niños, pero porque son parte de mi equipo y porque me siento casi a veces su mamá, ¿verdad? Pero este, se viste increíble, él se viste increíble, combina cosas y demás. Me ha tocado con directores de grandes niveles, en Palacio, por ejemplo, un director, no voy a mencionar nombres, pero se vestía padre, sí, bueno, se sigue vestiendo increíble y lo frenaba yo en el pasillo, nada más para decirle, por favor, por favor, déjame ver la combinación o déjame tomarte una foto, porque esta me la llevo. Porque siempre estaba espectacular, espectacular. Y eso yo creo que es parte de lo que nos gusta de moda, de lo que estamos buscando, de lo que queremos integrar, es valiosísimo. Sí, y te iba a decir, ¿cuánto, o sea, en cuanto a presupuesto para gastar en moda, tú qué dirías o cómo lo manejas tú? Pues esa es terrible la pregunta, ¿verdad? Pero no es que lo tengas ya asignado un presupuesto y te voy a decir una cuestión y esa es mi realidad. No soy una persona que sea casada con una marca, admiro muchas, admiro muchas y me encantan y valoro también mucho cuando una marca hace, o sea, ciertas marcas te pueden hacer rendir mucho ese presupuesto. O sea, el típico little black dress que todas comentan cuando dicen, es mejor comprarte uno súper bien, súper bueno, etcétera, etcétera, porque te va a durar mucho, eso es una realidad. Que cuando dices, este está súper de moda, pues eso es pasajero. Yo siempre digo, lo más, más, más trendy, pues es pasajero, porque obviamente eso va evolucionando. Pero no soy una persona de estar siempre diciendo, es que necesito algo de moda o necesito algo de marca o necesito, no, realmente me puede gustar algo de este nivel o de este nivel. O sea, no, no, ni siquiera estoy casada con una situación. Que a ti no te importan las marcas tanto. No, 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 es la realidad. Más el diseño y la comodidad. Exacto. Y lo que lo voy a usar y el tiempo que lo voy a usar. Si voy a necesitar algo para usarlo muchas, muchas veces, entonces sí le invierto. Sí le invierto en algo que vale más, porque además sé que me va a durar más tiempo. Pero para pasajero, puede ser cualquiera. Pero además haces limpiezas de closet, ¿no? O sea, estás todo el tiempo renovando la ropa. Sí. Eso me lo enseñó mi mamá y siempre decía, cada vez que te compres algo, o sea, llegas con una prenda, saca una. Y si puedes, de preferencia dos. Para que realmente renueves. Y no sé, digo, según has oído de Marie Kondo y todo esto que además me encanta y la sigo con todo y soy su fan número uno. Si no haces esto, te llenas y te llenas, te llenas. Y podrías creer que lo tengo súper, o sea, sí lo tengo muy ordenado, si quieres llamarle así, pero no totalmente limpio, como debería de ser. Porque no siempre cumplí esta regla que te decía de uno por uno o uno por dos. Pero sí siempre trato, fomento y limpio, y limpio, y limpio. Ahí paso herencias a todo el mundo y ahí le estoy repartiendo a todos. A mí me han tocado herencias tuyas. Ah, ¿sí? Ah, qué bueno. Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí. Ok. Entonces, Mónica, me gustaría que, ¿cuál ha sido el desafío más grande de tu vida? Bueno, yo creo que he tenido varios. Quizá el más grande fue cuando, yo me casé muy chica y me fui a vivir fuera. ¿Muchita a qué edad? 25. 25 años. Que ahorita sí veo a mi hija de 22 y digo, Dios, era una esplica. Entonces, me casé muy chica. No me sentía tan chiquita, no me sentía tan chiquita y tenía ahí el trabajo de mis sueños. Yo creo que, para mí, ese era el trabajo de mis sueños en esa época. Trabajaba en Polo Ralph Lauren, me fascinaba, tenía unos jefes extraordinarios. Había logrado cosas padrísimas trabajando con ellos y la verdad es que eso también he sido muy suertuda. He tenido gente, mentores, ahora sí que va con el nombre de lo que tú manejas, pero mentores que me han direccionado y que me han llevado. Entonces, tenía yo un trabajo espectacular, me encantaba hacerlo, era mucho de visual merchandising en Polo. Déjame, ¿qué es lo que aprendiste de ellos, de estos jefes? Por ejemplo, estos jefes eran muy, les gustaba muchísimo innovar y hacer cosas. Entonces, yo no empecé primero en Polo Ralph Lauren, empecé primero en Camp Beverly Hills, una marca que ellos habían empezado a traer a México, de Los Ángeles. Era una marca como muy de playa, muy divertida, tenía unas playeras impresas y tenía cosas de colores, los botones eran de distintos colores por todos lados. Y entonces decidieron hacer una gran presentación de esta nueva marca, me pusieron a mí a cargo de llevar esta nueva marca, la traían de México. Además, llevábamos, tenían lo de Polo Ralph Lauren, pero también manejaban Kiwi de México, que era una de unas playeras con unos pingüinitos que seguro se van a acordar algunos. Y me pusieron a cargo de coordinar eso. Y esta marca iba a entrar a Liverpool, a Palacio, a JCPenny en esa época, a C.A. a Bañas. Entonces, yo era la coordinadora, checaba cómo iban a estar estas colecciones, íbamos a desarrollar producto en México y luego íbamos a hacer una gran presentación a todas estas grandes departamentales para poder hacerlo. Entonces, hicimos una presentación y yo no quería que fuera un desfile de moda regular en donde las chicas llegaran y nada más presentaran cada una de las colecciones y ahí se hicieran los pedidos y el showroom y todo. Dijimos, vamos a hacer una cosa revolucionaria y como era de playa, le pusimos música de los Beach Boys y entonces más bien hicimos que las modelos en lugar de desfilar, bailaban, bailaban y hicieron una coreografía. Entonces, conocí a yo además a un amigo que además bailaba espectacular y entonces le dije, vente a ayudarme a poner esta coreografía y vamos a hacer este evento y fue una cosa muy divertida, la traigo siempre en la memoria porque fue extraordinario. Obviamente participó mucha gente que trabajaba en polo y demás e hicimos este gran evento y cuando terminó el evento al día siguiente, algo que nunca lo voy a olvidar, mis jefes llegaron y me mandaron llamar y fue muy raro así de, Mónica, pues, fue al día siguiente o dos días después y llegaron y me dijeron queremos platicar contigo. Yo hasta dije, ¿qué hice? Entro a la oficina, están todos ellos y me dan un regalo, era un reloj muy bonito y este, deja tu lugar, además lo bonito que sí estaba precioso y de gran valor, llegaron y me dijeron es que diste lo mejor de ti y aquí está este reloj. Entonces yo, primero dije, pero a ver, hice mi chamba, hice mi trabajo, esto era lo que me tocaba, o sea, no hice, o sea, esto era lo que yo tenía que hacer y me dijeron, no, 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 le pusiste parte de ti porque cualquiera, lo que tú tenías como, qué querías hacer era pues un desfile y ya, pero siempre le buscaste, no, pero ¿por qué no lo hacemos diferente y meterle esa parte creativa? Y bueno, ellos que confiaron en mí y que me dieron chance, ¿verdad? Y luego llegan y con este gesto, o sea, ese reloj, te prometo, lo tengo en caja fuerte por lo valioso que me parece el gesto, no lo tenían que hacer ellos, no lo tenían que hacer y la verdad es que para mí siempre me lo llevé y dije, guau, si todos ellos confiaron en mí, pues yo era primeriza ni sabía ni qué y todavía tienen este gesto, la verdad es que me llevé mucho esa gratitud y ese creer en mí, bueno, aprendí de ellos muchísimo, muchísimo, de reconocer, ¿no? A la gente que trabaja contigo y valorar, no dar por hecho, ¿no? en lo que, ok. Bueno, entonces estábamos con que estabas aquí en Ralph y... Entonces me caso, entonces me tuve que ir de polo porque además me fui a vivir fuera, que eso fue un cambio y después de esto que te estoy contando además de jefes maravillosos y de eventos padres y que estaba yo además aprendiendo muchísimo ahí entré al mundo de visual merchandising porque primero estaba yo como a cargo de haciendo cosas de publicidad, era diseñadora gráfica y por eso empataba, de ahí me fui bien, empecé a ver cómo hacían los showrooms, se decoraba todo, se ponían los aparadores y todo lo demás, teníamos los polo shops y entonces ahí me fui metiendo, me fui metiendo en lo que dije, oye, esto también me encanta y esto también es relacionado con el color, con la combinación, con la moda, cómo lo exhibes, cómo exhibes el producto. Ahorita que me hacías las preguntas de que si la ropa y eso pues es también cómo exhibes el producto, pues es parte de lo que tú también quieres que los demás así lo vean. Entonces vestir un maniquí es precisamente eso, ¿no? Entonces tenía yo esa chamba tan padre y de repente, pues sí, estaba enamorada, me dice, ¿te casas? Y pues sí, y dejo esa chamba y me voy a vivir a otro lugar completamente diferente, digo, Fuente Huacán, Puebla y ahí sí cambia totalmente mi mundo porque dije, bueno, yo tenía la chamba del mundo, o sea, de mis sueños, el lugar que me sentía yo muy plena, pero yo ahora estaba apostándole a otra situación y esa era que me casé y que me fui a vivir allá. Llegué y primero era conocer un poquito de, pues era ama de casa que yo nunca había sido, la verdad es que siempre viví en mi casa y mis papás me dieron todo, entonces se me hacía difícil. Entonces fui aprendiendo, fui entendiendo un poquito, pues cómo era ahora estar en pareja y vivir fuera y lejos de tu familia. Que bueno, eso de alguna manera mi mamá siempre me había enseñado a que pues uno acompaña y así es esta vida porque yo lo viví con ella, así fue durante la vida de mis papás, entonces pues yo cumplí y eso lo llevaba bien y estaba contenta. Pero ahí empecé a buscar otra cosa que hacer, obviamente el diseño gráfico hasta me preguntaban ¿qué es eso, eh? Cuando les decía es que ¿qué estudiaste? Diseño gráfico y eso ¿qué es? ¡Qué horror! Entonces algunas cosas empecé a hacer logos y cositas así muy localmente, pero después dije ay no, puedo hacer otro tipo de cosas y entonces di clases de inglés. Bueno, regresé a México, tomé un certificado de inglés, hice el teachers, hice después el certificate for overseas teachers of English que también me ayudó muchísimo y regresé además a dar clases en varias escuelas, rápidamente encontré gracias a ellos porque no había tantos maestros de inglés y después me empapé tanto en esas clases y convivir con chavos, darles clases, enseñarles y no nada más me pidieron que diera clases de inglés, también daba clases de ilustración, me encanta pintar, me encanta dibujar, entonces daba clases de ilustración y eso y entonces después hubo un momento que hasta dije ¿y si me dedico ya nada más a esto? O sea, como que sí, sí fue difícil, pero gracias a Dios la vida me puso también otro escenario que no lo había considerado y que la docencia por ejemplo en ese momento se me hizo que fue mi salvación y mi salida y me encantó, me encantó. Paso unos años ahí y bueno, no funciona el matrimonio, de alguna manera pues yo había dedicado y dejado todo por acompañar, no funciona, digo, X, Y, Z, por acompañar a un hombre, por acompañar a un hombre y mi esposo y de alguna manera cuando dicen bueno, no, ya nos regresamos, ya estaban muchas cosas rotas, ya dijimos esto, creo que no va a funcionar, sí fue un reto y yo creo que fue uno de los challenges más difíciles porque primero dices, ¿cómo no pude? O sea, ¿fallé? Es como cuando no pasaste el examen, entonces, no pude ni matrimonio, a eso te refieres. Sí, entonces eso me sentí bastante mal, no soy una persona de depresiones ni depresiva ni nada por el estilo, pero yo creo que esos han sido los únicos tres días que de verdad me he sentido muy, muy, muy mal, digo, ya habiendo firmado el divorcio y todo, me fui a vivir a un departamento yo sola, vino mi mamá y me ayudó que siempre ha sido mi ángel y mi acompañante y todo, entonces vino, me ayudó y mientras estuvo mi mamá yo estuve súper pilas fuertes, además yo estaba consciente, no es que dijera fue sorpresivo o me sentía traicionada, no, o sea, estábamos ambos en común acuerdo de que no funcionaba. ¿Pero cómo es que te cambió este desafío? ¿Cómo marcó tu vida esto? Porque de alguna manera siempre había yo sido dependiente de alguien, siempre había sido como primero de mi familia y ok, todo lo que habíamos vivido, aunque mis papás nos habían tratado de desarrollar siempre a que ustedes van y ustedes tienen la fuerza y la capacidad para salir adelante, pero aquí cambié de los papás al matrimonio y pues ahora estaba del lado del matrimonio y de repente se me desmorona y además consciente yo de que esto no va a funcionar, entonces sí me cambió porque dije a ver, aquí tú tienes que ver qué onda por ti, no debes de ser dependiente de nadie, de nadie y tienes que salir adelante por lo que también te hace a ti más feliz y eso también era entre la parte profesional y la parte personal, o sea, tienes que tener para mi gusto un equilibrio de las dos cosas y esta separación era para que pudiera yo lograr ese equilibrio, entonces sí me cambió totalmente porque dejé de verme dependiente de alguien y empecé a decir no, tú debes de ser autosuficiente, tú debes de salir adelante por ti misma y buscar esa salida individual. Que además no eran tan comuns los divorcios en ese momento supongo que y menos tan chiquita. No, y menos de familia católica que además así de cómo, qué barbaridad y yo misma me decía no, por favor, estoy fallando por mucho tiempo, por mucho tiempo. Digo, fue doloroso, digo que fueron esos tres días fuertes que se me sacudió y adelante. Pero ahí, te acuerdas que, bueno, me comentaste que había sentido como si hubieras perdido cinco años, o sea, aunque no fueron perdidos obviamente, pero eso nos pasa a veces, que algo no funciona en un trabajo, en una relación y decimos perdí este tiempo. Yo creo que no lo perdemos, pero las sensaciones de haberlo perdido, o sea, te perdiste. En este momento, sí. Exacto, de tu crecimiento profesional. Pero sí, sí perdí mucho y perdí esos años en la parte profesional porque como yo había tenido ese trabajo tan padre que yo sentía, me sentía tan plena y todo, lo dejé, me fui a vivir a este otro lugar y ahí di clases, me encantó lo que hice, me encantó mis amigas que además me llené de muchas amigas allá y era padrísimo, me daba tiempo para mil cosas, dar clases, ir con mis amigas, limpiar la casa, cocinar, hacer todas esas cosas. me sentía de alguna manera equilibrada con los problemas personales que ya tenía yo por el otro lado, ¿no? Pero en la parte profesional, pues no continué creciendo y déjame decirte que yo además fui de escuela diseño gráfico todavía todo a mano, todo lo trazábamos, todo poníamos camisas que le llamamos para proteger cada uno de los trabajos, todo lo dibujabas a manita, o sea, nada era con computadoras. Y cuando yo regreso y es bueno, cada quien ya se separa, cada quien ahora tiene que ver por sí, por su lado, vengo a buscar trabajo, obviamente como diseñadora gráfica y todos mis amigos y compañeros, todo el mundo estaba ya en, ay no, yo ya uso Illustrator y Photoshop y no sé qué, y yo decía, Dios de mi vida, yo perdí cinco años, o sea, cinco años que no me puse al día y eso creo que me dejó marcado para siempre porque ahora casi siempre estoy buscando cómo tomo el curso que sigue, cómo tomo, para que nunca me vuelva a sentir que por haber enfocado mi vida a otra cosa, que aprendí, y no lo cambiaría y obviamente también crecí en otras etapas o en otras partes que necesitaba yo crecer, pero sí en la parte profesional se la puse a un lado, entonces me regresé, me metí a cursos, o sea, yo iba a trabajar pero también me iba a cursos y tomaba uno y tomaba el otro para que me sintiera por lo menos alcanzar a mis compañeros que, digo, mis amigos que también eran diseñadores gráficos y que tenían trabajo en otros lugares y que yo quería ponerme en el nivel que ellos habían ya llegado en esos cinco años. Sí, y ve cómo has crecido profesionalmente, o sea, es como todo el tiempo, como yo, lo que yo he visto en tu trayectoria es todo el tiempo creciendo y luego está ese trabajo y luego este, luego este, y ahorita creo que, bueno, todo lo que has hecho en Palacio de Hierro es espectacular. Cuando me enteré que estabas en Palacio dije, es que totalmente, Mónica, lo puede hacer súper bien y está hecha para ese lugar. Cuéntanos un poco de cómo fue todo el montaje de la tienda Palacio, la de Molière, cuando, pues, compraron este edificio, el edificio que estaba allá al lado del Palacio de Molière, lo demolieron, ¿no? Era el centro comercial, era el centro comercial y estaba la tienda de Palacio. Lo que, lo que sé, yo ya llevaba, pues, como un año y pico en Palacio, ya habíamos abierto, por ejemplo, Querétaro, ¿no? Pero el Palacio de los Palacios fue un reto interesante, maravilloso y algo que además siempre me lo voy a quedar aquí en el corazón. Este, no nada más un edificio, eran 14 edificios que estaban del lado del Platón, se compró toda la manzana, obviamente ya estaba el centro comercial y la tienda. Se empezó por hacer toda la parte del centro comercial para que se formara una sola tienda y después lo último que quedó ya fue la tienda Palacio que se cerró en enero y luego abrimos en noviembre. O sea, sí fue así de rapidísimo, en 10 meses. O sea, en 10 meses demoler edificios y construir... No, los edificios sí se demolieron antes y el centro comercial se demolió antes, como dos años antes y se empezó a hacer parte de la tienda. Lo que era el palacio de ahí de Polanco, ese duró todavía un ratito más y ese se tiró y luego ya todo completo fue un trayecto de más o menos 10 meses. Ahora, con una planeación de muchos años, de como 4 años anteriores. Pero tú estuviste a cargo de toda la parte visual de ese palacio. Sí. Si ustedes van a ese palacio, toda la decoración, techos, detallitos, paredes, el mueble, todo, Mónica estuvo a cargo de eso. Fue una cuestión de equipo, ¿eh? No, no, sí, es una cuestión de equipo, no creas que esto no es una cuestión sola. El proyecto ya estaba empezado cuando yo llegué a Palacio, digo que abrimos primero Querétaro y este ya estaba caminando y ya estábamos viendo. Pero sí el proceso, cuando empezamos a trabajar con los arquitectos para saber cómo iba a ser la inspiración de esta tienda, qué es lo que le íbamos a poner y demás, a mí me dieron la oportunidad, yo estaba a cargo de presentación visual, era la cabeza de presentación visual en Palacio y parte de nuestra aportación es estar viendo a ver cómo le vamos a hacer para poner los espacios especiales de visual que nosotros tenemos que enfocar y cuál era la historia que iba a acompañar este gran palacio. Entonces me tocaba ir en los viajes con los arquitectos, platicar, conocer cómo iba a ser esa inspiración de esta súper, súper tienda y yo creo que ahí me enamoré, me enamoré porque dije esto se me hace el sueño dorado de cualquiera que se dedica a esto, es una tienda de más de 60 mil metros cuadrados, entonces 60 mil metros cuadrados es llenarla de verdad fuerte y bueno, pues muchos, muchos, muchos meses de estar trabajando de la mano con los arquitectos, de estar viendo cómo hacemos esta inspiración y no sé si conoces la historia de cómo está la inspiración de cada una de las tiendas de Palacio pero en este caso la de el Palacio y los Palacios la inspiración es el homenaje a toda la Ciudad de México y esto viene por don Alberto este, una de las cosas don Alberto Bayer es Bayer Bayer, perdón, dueño del Palacio de Hierro así es, así es, él una de las cosas que nos inculcó y que dijo bueno, yo quiero que esta sea la gran tienda el flagship que tanto estamos buscando para Palacio debe estar inspirado haciendo este homenaje a la Ciudad de México y algo que me pareció además súper atinado es, no dijimos vamos a hacer el súper palacio increíble, aspiracional, divino en base a Dubai o en base a algún lugar en otro lugar del mundo y decir aquí lo voy a traer no, 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 o sea siempre fue pero hay que poner el sello de México y él es de verdad y eso yo creo que es de las cosas que más le admiro su pasión por México es real es una cuestión que lo irradia y te lo dice y siempre lo está cuidando entonces dijo no, yo quiero que sea un homenaje a la Ciudad de México quiero que refleje esto y entonces fue cuando empezamos a platicar con los arquitectos digo, no es que sea yo o sea, fue un trabajo de equipo grandísimo con todo el mundo que estuvo involucrado y entonces hicimos que cada piso tuviera parte de la representación por ejemplo abajo está lo que es Paso de la Reforma la Alameda hasta pusimos el caballito nada más decir que si se fijan en el techo ahí se ven las glorietas y la Diana también está ahí en el techo está la Diana está el Cuauhtémoc que está el Ángel de la Independencia en las glorietas del centro en lo que le llamamos Reforma después en el siguiente piso está la parte de caballeros es como si fuera la condesa o la Roma Condesa y luego la parte de damas es más como las lomas de Chapultepec y hasta arriba donde está hogar es como si fuera el Pedregal de San Ángel entonces hay ciertos detalles metidos dentro de la arquitectura que ahora sí que evocan estos lugares obviamente todo esto es conceptual pero ya conociendo toda la historia lo puedes ver muy fácilmente y entonces recorriendo el lugar ya vas viendo aquí estamos hablando de esto y de esto y de esto que además se me hace súper lindo y se ve además espectacular en la arquitectura no que además o sea parte de bueno yo me acuerdo que viajaste a París a Nueva York creo que a China para ir por toda la decoración del palacio y todo lo que iban cómo iban a montarlo así es así es una parte era porque digo los arquitectos ya traían toda la historia y cómo lo íbamos a meter pero en la parte de presentación visual íbamos a completar toda esta historia y obviamente los props son todos los elementos decorativos que acomodamos en determinados lugares y que acompañan la exhibición eso nos encargamos nosotros obviamente la búsqueda de mamiquís obviamente la búsqueda de elementos risers le llamamos que es para poder poner el producto encima de algunas cosas y hacer distintos niveles espacios por ejemplo de plataformas de maniquís y cómo íbamos a hablar y como traíamos tanto la historia de México teníamos que reflejarlo pero también buscar materiales y cosas que nos pudieran dar inspiración entonces sí me tocó también toda una trayectoria padrísima de ir a distintos lugares ir buscando y además como ya lo traíamos en la cabeza íbamos y conseguíamos ¿a qué lugares fuiste a conseguir Hong Kong? fui a Hong Kong fui a Planta en algún momento Nueva York muchas veces a París en distintas ferias todo y además no nada más era para llenar el palacio los palacios obviamente también para mi labor de todos los días que era tener todo lo que era presentación visual las campañas el día de madres de papás de niños de navidad de decoración de todo lo que se necesita dentro de un palacio pues obviamente también era eso no es que fuera nada más para la decoración de Palacio Polanco era para todos trabajó para todas las tiendas a mí algo que me impresiona es que o sea realmente eres una artista tú eres una artista que se ha dedicado al mundo a lo mejor de marketing y de la parte visual y también de la moda pero eres una artista y ahí creo que hay una parte esto me lo contaron porque eso yo creo que tú no me lo enseñaste que creo que donde están los colchones tú pintaste en los volcanes sí pero cómo yo quería ver eso yo no sabía no las viste y luego unos maniquís tú los pintaste también o sea a mano exacto tú a mano involucrándote a ese nivel poniendo tu arte que increíble mira a qué hora hiciste eso nadie entendemos a qué hora es el arte que es era de terror sabes que ya teníamos puesto más o menos cómo íbamos a decorar cada uno de los espacios y cada cosa iba en cada lugar y por ejemplo una de las cosas que don Alberto también ahí nos pidió así es él decía bueno si estamos hablando y haciendo un homenaje a la Ciudad de México y en uno de los espacios colchones por ejemplo tiene digamos que el perfil de los edificios que están en polaco o que estaban así en la parte de arriba eso es como parte de la decoración y ahí don Alberto dijo bueno y aquí pues como este es el perfil que veríamos nosotros desde la Torre Val por ejemplo y ver hacia afuera pues ahí lo único que nos hace falta son los volcanes y dijo pues estaría padre tener nuestros volcanes entonces los arquitectos también dijeron no pues aquí hay que meter los volcanes lo que fue a la hora de ya estar plasmando lo que íbamos a poner ahí pues empezaron con que si le ponían una foto si no le ponían una foto y yo decía no es que con una foto se va a ver como un mural de los años no sé setentas ochentas en donde poníamos murales por todo y decíamos no tiene que ser esto más refinado y no sé qué y yo les decía es que lo mejor sería que estuviera pintado sí 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 y entonces dijeron ¿y quién lo pinta? entonces fue cuando dije pues yo yo lo pinto o sea sí y además ya estábamos además a los últimos días de montaje y demás fueron de los últimos áreas que terminamos entonces ahí me tienes en una escalera gigantesca arriba ahí pinte y pinte llevé todas mis pinturas y todo lo demás y dije aquí los tenemos pero yo sí le voy a poner sus volcanes a don Alberto y este y gracias a Dios se ve bastante padre bueno creo yo que fue y le tengo mucho cariño además porque pues obviamente me dejaron ahí tocarlo lo de los maniquís por ejemplo era para personal shopper entonces este dijimos bueno tenemos que ponerle un sello que también se sienta algo más manual que no compras cosas nada más y las pones sino aquí tiene que haber ese sello y ese toque entonces llegaba yo en las noches porque además fueron jornadas fueron dos meses de estar viviendo dentro del palacio todo el día o sea de llegar siete, siete y media de la mañana salir once de la noche todos los días o sea de verdad no vi la luz del sol es más mucha gente me decía ¿qué tal el tráfico de Polanco? yo decía pues ¿cuál? ¿cuál tráfico? sí yo llego tempranísimo y me voy tardísimo yo me digo y estoy hablando de un equipo éramos más de 90 personas haciendo todo el acomodo y obviamente ahí estábamos direccionando ese acomodo y entonces explícanos qué es Personal Shopper y estos maniquís ¿para qué son? es que Personal Shopper es una de las áreas que tenemos dentro de Palacio en donde atendemos al cliente y nos preparamos para ofrecerle a lo mejor algo mucho más tipo lo del estilo y imagen es este sí de recibirlos personalmente en una zona donde les llevan la ropa los atiendes muy personalmente les traes la ropa que tú crees que le puede quedar hay mucha gente que dice oye yo necesito ir a un evento no sé qué me podrías ayudar a decir como qué tipo de vestido me puede quedar y qué puede hacer entonces se le arma una colección se llega el cliente ahí y lo pones en una zona que está separada y ahí además puedes tener atenciones con el cliente de invitarle un café o algo de tomar o lo que sea y ahí lo vas atendiendo y yo creo que muchos clientes se sienten muy apapachados no nada más porque quizá a veces no todos saben decir qué escojo o qué pongo sino también porque te facilitan y ya te están buscando qué es lo que te queda mejor entonces en ese espacio dijimos bueno necesitamos unos maniquís maniquís los típicos de estos bustos que tienen tela y que tienen además la parte de abajo la base y entonces brazos sin brazos y son para que puedas recargar hasta la bata de la persona porque ahí le das una bata para que también se pueda probar o sea tienen una pensión mucho más personalizada es muy padre el servicio de personal shopper y entonces estábamos diseñando el espacio dijimos bueno aquí necesitamos unos maniquís entonces conseguimos estos maniquís que son de tela y yo los veía como muy plain así decía bueno sí están muy bonitos están padres la tela y todo pero necesita un toque necesita verse que alguien los hizo especialmente este lugar entonces en las noches después de las 11 de la noche que salía yo cansadísima los pies hinchados de tanto de lo que estábamos ahí moviendo y poniendo y demás llegaba yo a la casa y me ponía a pintar entonces ahí me puse a pintarlos los dibujé los pusimos en el lugar están en cada una de estas son como dos digamos que cuartos que tenemos ahí puestos uno para que para que conozcan la moda y les enseñan ahí hasta tiene una pantalla unos closets y luego está en la parte ya del del pitting boom el probador y ahí pusimos estos estos cuando tú haces estas cosas creativas es como que entras en tu flow creativo y te desconectas y fluyes increíble y lo disfrutas o si es lidiar un poquito con el cansancio con el estrés de todo lo que sigue el día siguiente para mí es terapia porque también mucha gente me decía a qué hora se encontraste el tiempo pues no no tenía tiempo pero es terapia entonces es un poco como cuando te apapaches y te tomas un tecito y dices qué rico bueno para mí y era ya me voy porque voy a ir a pintar y voy a seguir pintando estas entonces esas noches era estarles pintando y ahí va y eso y hasta que lo tenía terminado sí tenía presión del tiempo porque obviamente tenía que entregarlos para cuando se abriera pero eso no me preocupaba eso no me preocupaba porque no me no me causa presión más bien es terapia y te preocupaba que no quedara bien o sea haciendo los volcanes haciendo no te preocupaba claro claro yo creo que todos siempre tenemos de tener hay una parte del miedo de que digas chispas no vaya a ser que yo porque me quise hacer aquí la artista este no salga y obviamente ¿qué haces en esos momentos? porque hay gente que se sabotea hay gente que dice mejor no hay gente que a lo mejor si lo hace mal o o se presiona demasiado ¿tú qué haces? para que salga bien porque al final sale muy bien todo lo que haces no no qué linda si si me atreví a hacerlo es porque yo consideraba que podía ¿no? y sí claro que te cuestionas y yo creo que siempre debemos de cuestionarnos eso eso de la gente que dice no es que tienes que ser siempre seguro y siempre tienes que estar en el frente de todo eso yo creo que difícilmente todo mundo o no conozco sí conozco gente muy segura pero yo estoy seguro o sea yo creo que dentro de ellos siempre hay esa esa partecita que nos hace que además yo creo que es muy buena ¿eh? porque te puede ayudar primero en la humildad en que reconozcas que te puedes equivocar y que debes de estar esperando que te puedas equivocar y que te vas a equivocar y la otra es que ese el miedo te ayuda a moverte el ser vulnerables o el sentirnos que hay algo que aquí me puede afectar es lo que te ayuda a generar creatividad a mover a innovar si estuviéramos todos cómodos conformes sin nada pues ahí te quedas en cambio de esta esto es un challenge entonces cuando tienes ese reto dices claro que quiero y ¿cómo le hago? entonces sí cuestionaba y me acuerdo con mi equipo me subía a las escaleras y pintaba y les decía pasaban ellos y les decía ¿cómo lo ven? díganme ¿qué sienten? ¿sí sienten que se parece? sí o no o lo que me fueran diciendo y me bajaba de la escalera y lo volví a ver de lejos y volví a subir y además siempre pensaba ¿qué va a creer el cliente? o sea ¿lo va a distinguir? ¿va a sentir algo o no? o sea y esto es ponerle ese gusamiento que yo creo que los los que se dedican a la pintura así real y que siempre están pintando deben de tener eso en la mente porque no nada más te debe de gustar a ti le va a gustar a otros si no no te lo comprarían ¿no? entonces en ese aspecto dije mira qué padre la oportunidad de hacerlo y tenía yo también de todas maneras debajo de la manga el si no queda bien el lugar tiene como unas franjas de colores como si fuera este un horizonte de muchas siluetas entonces dije si no queda bien lo último que puedo hacer es pues le pito la parte de la silueta como si fuera y los volcanes no se ven y bueno si me tendría que haber disculpado gravemente con don Alberto decirle no lo logré ¿verdad? que obviamente eso me preocupaba pero no creo que nunca nunca tuve o sea en los pasos que fui viendo dije si puede funcionar y pues le seguí y creo que de alguna manera este pues se ha logrado no todo el mundo se da cuenta pero no pasa nada haber logrado esta tienda el Palacio de Palacios fue una cosa impresionante bueno yo creo que para toda la gente que formó parte del equipo y todos los sueños que tomó y tú una de ellas que pues tú bastante líder en todo este proyecto y estábamos hablando de cuando haces algo enorme ¿no? lo de los Óscares cuando ganas un Óscar lo que sigue ahora en tu vida ¿no? o sea y hiciste esto enorme entonces no puedes quedarte como y ya y también superar ese reto o sea hacer algo más grande todavía ¿cómo hacerlo? o sea como yo creo que ese ha sido mi vida siempre porque y te puedo hablar de muchos de estos yo ahorita regreso al del Palacio de los Palacios pero cuando trabajé tantos años en julio por ejemplo teníamos que hacer catálogos entonces yo era veía marketing entonces hacíamos catálogos cada determinado tiempo generalmente era primavera, verano otoño, invierno y cada catálogo nos desbordábamos para tratar de hacerlo lo mejor posible que fuera espectacular y lo íbamos a mandar a las casas de todo el mundo y todas las clientes iban a estar encantadas y generalmente lo que metíamos en el catálogo se vendía bastante bien entonces estos catálogos mucha gente me preguntaba pero ¿para qué le pones tanto empeño? porque a veces era con una impresión metálica a veces le poníamos alba nene a veces le hacemos con impresión a registro por ejemplo que hacemos barniz a registro para que se viera espectacular y así en cada uno siempre buscamos una forma de impresión una forma de fotografiarlo y cosas que tuvieran que ver con lo que estaba además en tendencia entonces todo el mundo me decía oye pero ¿no te vas a acabar las ideas en algún momento? y yo les decía espero que no porque si siempre dices este va a ser mi máximo y voy a hacer lo mejor para este no debo de pensar el híjole no se me vaya a acabar aquí este porque ¿qué voy a hacer? ajá a secar la creatividad más bien este ahorita este se me hace lo mejor y espero que el que sigue tenga este supera este y este supera este entonces tú mismo te vas poniendo las escalas para que cada uno vaya superando a otro eso en el caso por ejemplo de cuando hacíamos esas campañas de julio y cómo hacíamos esos catálogos pero o sea es decir lo que tú haces es ok yo doy lo mejor lo que más mejor o sea se nos ocurre lo mejor tal lo hacemos y el siguiente ya veré qué hago sí o sea ni siquiera y voy a ver que veo que y deberá ser mejor y deberá ser mejor y deberá ser mejor yo lo que siento y regreso también a lo del palacio el palacio fue un reto gigantesco yo decía no no si logramos esto en ese momento obviamente lo tenemos que lograr y al equipo además les decía lo vamos a lograr chavos esto va a ser se van a sentir orgullosos es parte de su vida se lo van a llevar para toda la vida y créanme que esto lo van a recordar todo el tiempo entonces la verdad es que ellos bueno le entraron padrísimo todos además súper dedicados con todo el empeño le decimos y me acuerdo que el día que se abrió me los llevé a desayunar a todos era un equipo gigantesco tengo hasta el video ahí y me hace llorar cada vez que lo veo digo no pobres o sea comimos un pan y un café porque estábamos agotados y muertos y demás y eso pero dije a ver lo que sí quiero es juntarlos y decirles sin ustedes esto no se hace sin ustedes esto no se hubiera logrado entonces creo que esa parte de sentir wow está súper bien y el palacio se abrió y lo logramos y fue un esfuerzo maratónico si te ponen en un lugar como wow está muy padre pero yo creo que nunca debes de perder la vertical y el piso de decir sí sí pero no puedes vivir nada más de lo que está hasta arriba lo que te platicaba un día de eso de los óscares yo digo bueno ¿qué hace una artista que se gana el óscar y entonces pues ya ganó el óscar y entonces ya llegó a la cúspide y qué se supone que después ya como es ganadora del óscar entonces seguramente les da mejores oportunidades allá afuera sí pero no puedes agarrar y decir bueno el daño que entra ya no soy nada porque porque otro se lo ganó ¿no? o sea es una cuestión que yo creo que todos debemos de tener siempre la curiosidad de seguir y si te apasiona lo que haces y yo sé que eso a lo mejor puede sonar un poco trillado de es que hay que te apasionan las cosas a mí sí a mí sí creo que me apasiona mi trabajo me apasiona me apasiona pero sí estoy consciente también que no todo el mundo dice ah ok encontré mi pasión porque a veces no es clara ¿no? a veces yo creo que hay dos cosas una es que tú has sido firme como en buscar algo que te guste y también que lo que sea que hagas lo disfrutas o sea eres alguien que encuentra el gusto porque incluso has tenido puestos o roles que a lo mejor no serían tus favoritos y te entregas a ellos y haces lo mejor pero sí te podría decir que la vida digo yo sé si enorme y creo que he sido muy afortunada me ha llevado por caminos en donde lo que me ha tocado hacer sí me encanta sí y no quiero decir con eso que los otros los deje o sea me dejen de gustar pero yo creo que los que voy tomando y los que voy tomando me van apasionando y gracias a Dios creo que hasta ahorita no me ha tocado algo así que yo diga híjole aquí estoy y llevo haciendo esto un año y no me gusta jamás pero yo creo que haces algo para que también te encante porque esa pasión o sea la pasión es algo que te caracteriza el cómo te entregas a los proyectos me explico a quién le encanta el diseño como tú y toda la parte visual y el marketing y a lo mejor o sea pero tú pones algo que es tu compromiso tu entrega el no sé eso es lo que quiero descubrir preguntándote yo creo que es el reto lo que es así si yo veo el común denominador de todos estos roles que me ha tocado por ejemplo en julio que llegué primero ayudando a la parte de mercadotecnia bueno era una directora de arte que llevaba la publicidad y de repente ella la sacaron y me dijeron ¿quieres hacer cargo del marketing? ah bueno ok pues vamos a hacer entonces el reto yo creo que ese es el común denominador que me mueve mucho obviamente estaba dentro del medio que yo estaba acostumbrada ahora era diseño gráfico era marketing eran cosas que ya obviamente tenía conocimientos o sea creo que nunca me atrevería si me dicen ¿vas a hacer finanzas? no creo que no podría no podría porque obviamente me conozco y digo creo que eso no no lo haría entonces en ese reto fue esa parte por ejemplo en Best Buy en Best Buy era también otra cuestión diferente era ok vamos a hacer marketing communications ¿cómo lanzas esta marca aquí a este mercado que estaba esperando que llegara a Best Buy que mucha gente la conocía pero la conocía por Estados Unidos que yo la conocía de los viajes anteriores y demás y que dije bueno ¿cómo le hacemos para que el lanzamiento de esta marca aquí en México sea exitoso y podamos abrir muchas tiendas y el aprendizaje es extraordinario y creo que además fue una empresa que me dio muchísimo en cuanto a cómo se trabaja cómo se hacen las cosas ordenadas cómo se cumplen con toda la parte de qué recibes qué das cómo funcionas cuál es tu rol cuál es la responsabilidad cómo cumples etcétera maravillosa entonces para mí ha sido escuelas escuelas que vas tomando y que obviamente uno no deja de ser estudiante o sea tú siempre eres el estudiante que está aprendiendo y aprendiendo luego salí de Best Buy voy a Cuidado con el Perro y fue aquí viene un challenge o sea estamos tratando de hacer una marca potente y vamos a hacer que esta crezca y que tenga además otras hermanas tiendas parecidas digamos que son de la familia y que cómo lo hacemos entonces se vuelve otra vez un reto dentro de las armas que conozco dentro de las cosas que conozco y otra vez fue ahora vamos a hacerlo y luego viene Palacio y el Palacio también te ponen un reto entonces a ver aquí está y este es el Palacio de los Palacios y digo no nada más era el Palacio digo que primero abrimos Querétaro y fue conocer este equipo y cómo trabajamos y luego vino ya el Palacio de los Palacios y ahora han sido Perisur Santa Fe ya tenemos Listo Mítica vamos por Satélite y así nos vamos con muchas muchas tiendas ahora además con otro rol que estoy manejando ¿Eres disciplinada Mónica? Trato de serlo muy 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 bien todos los días trato de ¿Qué es la disciplina para ti? La disciplina primero la aprendí por el lado de mi papá que te digo que como era militar él siempre decía la disciplina es importante esto se tiene que hacer así y sin chistar o sea la verdad es que eso sí creo que es un aprendizaje muy bueno la cuestión militar creo que te deja muy buena escuela y nosotros como hijas de militares que además lo acompañamos lo vivimos siempre entonces esa parte de la obediencia y de ser además cumplido y tener orden y cumplir a los horarios y lo que va me parece muy importante en mi rutina diaria por ejemplo siempre trato de decir me levanto a la misma hora y más si sé que generalmente ahorita por ejemplo que es pandemia que ha sido muy cómodo digo a las 7 de la mañana ya estoy parada y haciendo ejercicio porque además siempre digo si empiezo con hacer ejercicio logro la parte del ejercicio ya como que siento que esa parte ya check la cumplí me siento mejor conmigo misma me baño etcétera no sé qué desayuno y empiezo el día y entonces durante el día no traigo un remordimiento porque soy además medio auto este juiciosa ¿no? entonces si ese día no hice ejercicio digo uy me siento mal conmigo porque digo ay no hiciste ejercicio no sé qué y no quiere decir que tampoco en algunas veces digan no no por favor ahorita sí quiero descansar un poco lo que sea sí o sea sí me doy los equilibrios y no es que sea tampoco una super freak del ejercicio creo que hasta le debería dedicar más pero me ayuda muchísimo además porque no no duermo bien no soy una persona que duerma del todo o sea duermo muy poquito muy poquito pero duermes muy poquito y te quedas en la cama que no duermes o si ves que no te puedes dormir te paras y te pones a pintar a veces hago eso y cuando me pongo a pintar o me pongo a leer o algo así me ayuda porque me distraigo lo que ya me di cuenta es que me despiertan mis propios pensamientos y vas a decir a veces es hasta acomodando muebles o sea que dices que es ok pero estás es que esto va aquí y esto va acá y esto va acá o estoy pensando en algún proyecto y digo ay si le hiciéramos esto a este proyecto y le pusiéramos esta cuestión y este acá entonces te quedas con esas ideas y eso me despierta ¿qué lees? pues leo muchas cosas el otro día bueno cuando fue lo de Mari cuando me acuerdo me encantaba estar leyendo todo lo que decía para de Spark of Joy y todo lo que dice pero luego también he buscado algunos libros que tienen que ver con marketing o tienen que ver con retail entonces te van diciendo ¿cómo cambias? ¿cómo configuras las cosas? o sea ¿cómo generas una experiencia diferenciada? y esos me apasionan porque además como lo puedo trasladar rápidamente al trabajo me encanta pocas veces soy de novelas que me gustan pero esa me sustituye Netflix eso sí las de Netflix sí digo la serie bueno ahí voy ¿a qué hora lees? generalmente a la noche en la noche que luego me quedo dormida y eso me da coraje pero a las horas que me despierto ya regreso ok ¿y qué serie estás viendo? ay ahorita estoy ¿cuál estoy viendo? ahorita no tengo ninguna así enganchada así fuerte me gustan me siento detective ¿ah sí? sí sí me encantan me encantan mis hijas así dicen ¿por qué ves esto? me encanta serle el detective y quién fue y quién lo mató y qué pasó y no sé qué bueno me encanta y luego les quiero cambiar los finales y quiero hacer otras cosas entonces todas esas me enganchan me enganchan y me pillan ahí no sé si viste hace poquito bueno Dark esta serie de Dark me encantó y se me hizo además que te tenías que además acordarte quién era alguien en el pasado y luego en el futuro y este rollo me encantó ¿es la irlandesa? creo que es irlandesa es alemana es alemana oye y este ¿qué otros hábitos tienes diarios que a lo mejor son parte de tu rutina de tu disciplina que para ti son pintar meditar no pintar no ojalá meditar eso sí me faltó este pintar me encanta pintar tengo que para mí son terapia o es pintar o es bordar o es este tejer crochet me encanta este las manualidades me dan mucha satisfacción entonces lo hice mucho con las niñas cuando estaban chiquitas porque les hacía el vestido y el este y el cuento y la decoración del cuarto y el no sé qué entonces eso me gustaba muchísimo pero ahora que ya crecieron y ahora por ejemplo pandemia que ha sido una revolución esto me ha dado más tiempo de pintar entonces en esos desvelos que me despierto y digo chispas no puedo dormir pinta lo bueno es que me quedo muy clavada y me sigo y me sigo y me sigo pero me encanta y por ejemplo hace poco hice un cuadro que creo que era una chica y le cambié la cara no sé si 18 veces y entonces mis hijas me decían ahora se parecía no sé quién ahora se parecía no sé quién y me decían bueno ¿y cuándo vas a acabar? y eso sí soy muy le sigo y le sigo y le sigo y le sigo entonces la rutina me parece importante sí de acuerdo yo amo amo la disciplina se me hace fascinante yo creo que es parte de nuestra vida y deberíamos de siempre tenerlo muchas cosas ahorita que escuchamos de déficit de atención si tuviéramos más disciplina serían menos ¿cómo alimentas la creatividad? la creatividad yo creo que es los viajes por ejemplo es una de las cosas más importantes los viajes para mí es donde más y no nada más porque puedas viajar nada más a darle la vuelta a cualquier lugar un pueblito lo que sea o irte fuera o lo que sea los viajes desde que sales y cómo empacas cómo te llevas las cosas entre más viajas obviamente te vuelves más práctico y yo soy de la idea de que ya sabes de que mejor no llevo el cinturón y no me quito no sé qué o sea ya todo lo llevas y que sea fácil sacarlo para cuando lo tienes que pasar los rayos X y que tengas todo eso eso también yo siento que te va enriqueciendo en cuanto a cómo cómo funcionas y lo que te alcanzas lo que vas a ver y cuando llegas a los lugares ahorita por ejemplo que estoy dedicada a arquitectura me encanta estar viendo la arquitectura de los lugares lo que sean los estilos de lo que están bueno me fascina y en otros ambientes por ejemplo en la parte de retail entrar a las tiendas y no necesariamente es que esté comprando ¿verdad? porque si no saldría desfalcada pero entrar a las tiendas y decir cómo estoy sintiendo esta experiencia cómo la vivo hay ciertas marcas que por ejemplo en algún momento me han marcado y que casi siempre las que me dejan marcar es porque cuando yo entré a esa tienda algo me sucedió a mí entonces me completó ciertos elementos que me dio en el clavo y que digo bueno alguien tuvo que haber pensado en ese detalle que ahorita a mí me está haciendo una diferencia ¿cómo le hago yo para ser esa persona que pensó en ese detalle para que no trocea la diferencia? entonces eso eso se me hace muy padre por ejemplo ahorita que estamos haciendo en diseño de tiendas que cada tienda tenga la personalidad de la comunidad en donde está se me hace de las cosas más fascinantes que me ha tocado hacer así como platicamos del Palacio de los Palacios que hacemos con la personalidad de un homenaje a la Ciudad de México cada una de las tiendas trae algo de su comunidad si ahorita vamos a hacer por ejemplo Coyoacán pues obviamente tiene que ver con todo lo que está en Coyoacán y León pues con todo lo que es los alrededores de todo el estado de Guanajuato acabamos de abrir Veracruz hace poquito y le pusimos muchos toques de lo que tenía que ver con Veracruz y no nada más la parte digamos naturaleza y arquitectura porque pusimos cosas del Malecón pusimos cosas de San Juan de Ulúa pusimos cosas de Catemaco los changos de Catemaco las cascadas elementos del mar hicimos un gran mural en la parte de la terraza para que sintieran que tenía vista el mar porque también tiene una partecita en donde alcanza a saber el mar entonces todas esas cosas de diseñar una tienda en base a que sea única porque eso sí si hacemos una tienda en este caso en Veracruz no la vamos a hacer en otro lugar porque ya no tendría sentido o sea la gente diría ¿qué onda con estos arcos? son los de San Juan de Ulúa o ¿qué onda con estos del Malecón? son las farolas del Malecón cada una creo que es una forma de decir te traje un palacio y es tuyo es tuyo es de esa comunidad y esa comunidad lo va a abrazar mucho mejor porque está pensado en ellos así creo que debe de ser y eso gracias a la visión de Don Alberto se me ha hecho eso extraordinario hemos estado fincando que cada una de estas tiendas tenga esa simbología ¿qué has aprendido de Don Alberto? yo creo que primero que de verdad su amor por México es genuino genuino y que siempre piensa primero en eso la otra es que piensa mucho en sus valeños así nos llama los valeños es lo que es importante siempre está preocupado por sus empleados siempre está preocupado por ver cómo mejoramos no sé si te he platicado hay un diplomado por ejemplo que tomamos todos de alta dirección y nos juntan a directores de distintas empresas de todas las empresas val entonces el enriquecimiento el convivir con los ejecutivos altos ejecutivos de distintas empresas de Minas de Petroval de ITAM de TANE de todas estas grandes empresas te enriquece muchísimo porque conoces como los son personas igual que tú igualito que tú pero con distintas habilidades y distintos conocimientos que te hacen sentir súper orgulloso y unos están unos viajan mucho porque tienen que venir a la Ciudad de México están en Fresnillo están en Torreón están en distintos lugares y vienen a México para este para este curso y la verdad es que y digo y este señor siempre preocupado por nosotros porque cualquiera diría pues yo ya yo ya hice lo mío yo estoy en lo mío no siempre está preocupado y eso y eso le he aprendido mucho admirable admirable admirado y es cercano muy 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 cuando hicimos el Palacio de los Palacios lo recorrió varias veces con nosotros ¿se acuerda? de cada detalle de cada espacio de cada cómo va cuál es el acabado qué es lo que tiene cuál es la diferenciación y reconoce que eso también se lo aloro mucho cuando hemos hecho la labor de presentarle primero el diseño y luego lo llevamos a la realidad que llegue y te acompañe y va contigo y te dice ah esto era lo que ah ya dije esto y esto me gustó si esto funciona o no funciona etcétera etcétera que te dedique tiempo yo digo que es como si hubieses escrito un libro y alguien llegue y te diga en la página tal me gustó esto o en o sea es alguien que de verdad te puso atención te puso atención y cuando tú eres además uno de todos los grandes que tiene entonces la verdad es que eso se lo valoro mucho te reconoce te da tu tiempo te acompaña ahí está extraordinario extraordinario ser humano vale ¿cuáles son las preguntas que te haces o cómo piensas para hacerlo creativo diferente notable yo creo que en el medio de retail siempre tienes que buscar diferenciarte o sea no puede ser yo un me too me too me too porque sería muy difícil entonces en retail siempre esa es una de las cosas que tienes que estar cuidando y no importa a qué mercado vas porque algunos pueden estar a un nivel socioeconómico aquí y otros acá y otros acá pero obviamente todos tienen que ver cuál es la diferencia cuál es la diferenciación de esta marca y cuál es lo que va a ser entonces eso siempre lo he tenido lo he tenido muy claro ¿qué me pregunto? primero me gusta conocer los equipos que me ha tocado heredar que esa es otra cosa que creo que ha sido también muy afortunada en cada uno de los lugares excepto Best Buy porque Best Buy sí arrancamos desde el día cero y nosotros mismos formamos el equipo más bien me tocó a mí entrevistar a cada uno de los que fueron parte de mi equipo extraordinarios chavos por cierto en todos los demás siempre ha sido aquí está tu equipo trabajar con ellos y yo creo que ahí es donde eso es lo que más me gusta porque me encanta primero saber a ver cuáles son estas fortalezas cuáles son las debilidades de este equipo cómo han trabajado qué es lo que han hecho y cómo funciona esto porque además siempre en cada una de las empresas tienes que conocer primero cómo funciona hay ciertos procesos que no son automáticos en cada de las empresas en cada una de ellas y luego cómo hacemos que todos ellos den lo mejor de sí que resaltemos esas fortalezas y que obviamente nos den resultados y luego cómo hacemos que esto se diferencie porque pues obviamente hay un challenge fuerte en el caso de Palacio cuando yo entré había estado una persona muy talentosa muy muy talentosa por más de 20 años llevando el visual y entonces llegan y te dicen paz entonces cuando una persona la había manejado muy bien muy muy bien durante todo ese tiempo entonces ese se vuelve un reto se vuelve un reto y dices bueno a ver aquí estoy y lo vamos a hacer aquí está el equipo aquí está el equipo cómo cuáles son esas fortalezas cómo nos unimos cómo generamos que esto continúe o mejore o podamos hacer cambios y ese es el enfoque que generalmente me mueve y es donde yo creo que esta es la pasioncita que yo siempre menciono ¿cómo logras que florezcan las fortalezas de las personas? o sea ¿vas platicando con ellas para que es bueno? si algo le falla le dices para que lo vaya a corrigir ¿cómo? me gusta mucho primero platicar con ellos no todo el mundo es muy abierto y no todo el mundo es muy transparente entonces no creo que nada más con que hagas una entrevista y le digas a ver platícame cuáles son tus fortalezas porque además a veces ni son conscientes me gusta platicar con ellos primero para conocerlos y eso pero el día a día es cuando te empiezas a dar cuenta porque empiezas a conocer también parte de su vida personal porque estás ahí todo el día soy muy de hands on me arremango las cosas no soy no soy no dirijo un equipo desde lejos o sea no soy así de a ver te encargo y te encargo y te encargo y luego regreso a ver cómo lo estás haciendo entro con ellos y el entro con ellos no es nada más porque ay qué linda Mónica no 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 me gusta participar porque además ya me di cuenta que la parte de producción creo que eso es lo que más me apasiona pero cuando estás en la producción puedes platicar más con la gente porque ahí te externan más cosas o te platican más sobre su vida es más hasta en lo que estás planeando un área y oye y cómo pensaste esto y aquí qué idea tienes y cómo lo estás te están reflejando mucho de quiénes son ellos entonces eso ha sido súper bueno porque me da el tiempo para decir ok este es muy creativo este es menos creativo este tiene una parte mucho más práctica este es este PMO nato este y así de todos necesitas o sea la fortalece yo siempre les digo al equipo no se trata de que todos seamos creativos 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 y todas las lumbreras de la creatividad porque entonces no avanzaríamos estaríamos más bien luchando entre que mi idea no la tuya etcétera no no aquí hay que hacer el balance el que ejecuta el que nos controla los tiempos el que nos dice ya dejen de soñar todos los que están ahí este soñando en bien ideitas por favor esto se necesita para tal y el que administra y el que consigue los materiales y el que entonces sin ellos esto no es posible es como como decir el coche con las llantas la haces no necesitas el motor y las llantas y la carrocería y el de todas las partes para que esto se mueva me contaban que creo que era faltaban dos o tres días para que se abriera la tienda y estaban pues con todo lo último que todo el mundo está corriendo arriba para abajo terminando y tal y que tú jamás le hablabas mal a nadie que era súper paciente o sea dabas indicaciones puntuales pero jamás desesperada jamás haciendo berrinche porque algo no quedó no salió ¿cómo logras esto? porque creo que eso lo hacemos y a veces no por mala onda sino por viscerales o sea como que nos entra la prisa y la ansiedad de que salgan las cosas luego también creo que es un poco aprendido de verlo en otros líderes o en nuestros propios papás a veces ¿cómo has logrado tú esta forma de hablarle bien a la gente de cuidar a la gente aunque las cosas estén retrasadas no estén saliendo y hacer que sucedan? mira la presión de todas maneras la tienen y yo creo que mi equipo ellos seguramente pueden hablar mejor porque yo pero ellos saben cómo me siento o sea nunca he sido este poker face yo así todo es cool todo tranquilo no soy poker face para nada es más me falta crecer entre eso entonces mi equipo sí sabe que expreso lo que estoy pensando y lo que siento pero sí eso sí trato siempre de cuidar y seguramente en algún momento he fallado y pido disculpas pero este nunca he querido que ese estrés o que esa presión y eso afecte lo que los demás están haciendo entonces algo que siempre me cuestiono es ¿fui clara en pedir tal o cual cosa? sí o no entonces si el otro no lo hizo y aún a pesar de ser clara entonces generalmente mis cuestionamientos y a lo mejor eso lo aprendí de mi papá porque mi papá era así este mis cuestionamientos son más de ¿qué pasó? o sea ¿por qué no está esto? a ver y tenías claro ¿dónde estuvo la falla? no pero siempre les digo ¿y qué es lo que habíamos platicado? o sea como que cuestiono a ver si le quedó claro lo que yo quería y cuando me reflejan que sí entonces y que no está entonces ahí es cuando empezamos a ver pero entonces ¿cómo le hacemos? a ver busquemos estas alternativas o estas otras etcétera etcétera y vámonos por ahí de alguna manera yo sé que mi equipo o sea sí procuro y eso no dudo que haya fallado varias veces pero sí digo que por favor nunca sea vaya yo a lastimar a alguien porque no obviamente aquí yo sé que el que está ahí es porque quiere estar es porque está poniendo lo mejor de sí mismo y si algo falló es porque algunas cosas se salieron fuera o falta crecimiento profesional de esa persona que eso también lo tengo muy consciente ¿no? entonces ¿cómo le ayudo? o sea ¿cómo le ayudo? y generamos esa situación pero yo no puedo volcar un estrés que pueda tener que sí lo llego a tener pero no lo puedo volcar en una persona porque entonces lo voy a inhibir o lo voy a pasmar más que me ayude pero sí soy muy clara o sea también eso te lo podría decir mi equipo no soy transparente y cuando les digo oye si es tan increíble te quedó padrísimo pero aquí falta esto y aquí falta esto entonces hasta me dicen híjole el filtro no está tan padre no está tan padre porque además sí quisiera verlo hasta en el último detalle pero siempre les digo esto fue lo que quedamos esto fue lo que quedamos esto fue lo que quedamos o sea no te estoy pidiendo algo que tú deberías de adivinar porque entonces eso sí es difícil y si cambia algo en la marcha que dices híjole ahora tenemos que hacer esto, esto y esto y modificar por aquí y por acá eres clara con ellos y les dices eso va a haber cambios y ahora es o ellos llegan conmigo o ellos llegan conmigo y me dicen oye ¿qué crees? ¿te acuerdas que habíamos quedado en esto Mónica? pues ¿qué crees? nos encontramos con un ducto aquí y nos encontramos no sé qué ¿cómo le hacemos? o sea hay que buscar otra alternativa ah pues busquémosla pero si nos ponemos de acuerdo está perfecto si no lo sé si me lo ocultan por ejemplo o no que me lo oculten sino no me lo dicen y yo llego y la sorpresa es oye ¿esto no era así? sí no me voy a ir contra la persona pero sí le digo oye ¿no era así? ¿te acuerdas esto? no sé qué no sé qué y entonces ahí es cuando muchas veces me dicen ah sí es que tuvimos que hacer o lo que sea y además también me puede fallar muchas veces la memoria de cosas porque son muchas aquí llevamos todos los palacios llevamos las boutiques llevamos casa palacio llevamos los restaurantes o sea son muchos giros digamos que tenemos que estar cuidando pero sí creo que soy muy transparente y yo ahí sí creo que pueda ser un valor yo siempre digo que la gente que sabes qué está pensando es mucho más fácil de llevar no creo es más las que me preocupan generalmente son las que no sé leer si no sé leerlas me cuesta mucho trabajo sí a mí me han dicho que a todo mundo tratas igual el de limpieza el director el presidente o sea a todos tratas igual y que eso es increíble y que siempre estás reconociendo a tus equipos eso lo he aprendido de mis jefes sí reconocer a los equipos o tratar bien a todos bueno te voy a decir una cosa o sea en mi caso por ejemplo he tenido jefes maravillosos que por ejemplo siempre y lo reconozco siempre con él siempre es se lleva bien con el de limpieza se lleva bien con el de contabilidad se lleva bien con el policía que le entregó el coche se lleva bien con eso lo que me refiero es que siempre tiene un tratado amable siempre tiene un gesto amable y siempre obviamente hace click y eso mismo yo creo que lo debe uno proyectar y creo que eso también lo traemos de nacimiento en mi casa también siempre me enseñaron todos somos iguales con todos esto debe ser de la misma manera como quieres que te traten tú trata eso es ahora sí me ha pasado que también he tenido otros jefes que a lo mejor no necesariamente han visto esa fortaleza de los equipos y ahí eso me cuesta un poco más de trabajo porque a mi equipo sí me gusta la cuestión del reconocimiento y no tanto que sea así como se llama general sino si trato de ser puntual y cuando presentamos alguna cosa que alguien participó siempre digo tal me ayudó fulano me ayudó lo hizo o lo hicimos o él se lo echó o sea lo hizo completo etcétera etcétera porque yo creo que es parte de reconocerles a cada uno su labor su esfuerzo y su trabajo los hace mejores hay gente que por ejemplo su management puede ser más de yo no les enseño nada yo soy el que controlo todo lo oculto y pues los demás ahí cuando yo falte me van a extrañar hice esto y todo yo claro que eso a veces le duele mucho a los equipos porque dicen yo también hice eso y él se cuelga las credenciales y eso desempodera muchísimo a los equipos desanima desanima pues bueno desanima en cambio sentirte visto sentirte escuchado yo creo que es muy importante yo creo que es muy importante y es parte del crecimiento de cada uno de ellos me ha pasado con equipos por ejemplo heredé equipo y les digo ok perfecto ya conozco las fortalezas y empezamos a trabajar y empiezo a ver que todo se desarrolla una vez me pasó y esto fue una anécdota interesante uno de ellos se fue del equipo y llegó otro a decirme ay me puedes dar el puesto de él y es que sí 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 me encantaría y entonces dije ay bueno qué padre o sea qué padre que tenga el empuje y demás y me acuerdo que lo senté y le dije ok ¿te acuerdas qué hacía esta persona? descríbemelo o sea cuéntame ¿cómo era su día a día? no me digas cuáles eran sus responsabilidades en general ¿cómo era su día a día? y cuando se lo pregunté no supo decirme o sea me decía yo creo que contrataba lo de las pantallas yo creo que veía recibía de la agencia de publicidad la información y yo decía híjole no me puedo quedar en el yo creo o sea si vienes a decir yo lo quiero el puesto es porque te voy a platicar el perfil y ahora dime si te crees capaz de llenar ese puesto porque a veces desde lejos se nos hace muy fácil y hay gente que trabaja de tal manera que tú crees que es facilísimo o sea que tú crees no hombre o sea esto se hace en un segundo como tú es como wow yo quiero trabajar en palacio y hacer lo que haces no no creo mi equipo no creo que ha de decir que está facilísimo no creo pero hay gente que sí te lo hace sentir así lo que yo creo es que siempre tenemos que ser humildes y ver hacia nosotros y decir y hay veces que a lo mejor si alguien dice yo levanto la mano porque sí lo puedo lograr perfecto perfecto pero tienes que reconocer cuáles son tus debilidades en cuanto al nuevo rol y ver si sí lo vas a y si vas a tomar tiempo para crecer porque todos de alguna manera empezamos a encajar pues hay que saber cuánto tiempo vas a tomarte para lograrlo justo te iba a preguntar en qué te fijabas cuando escogías a alguien para un puesto o para un equipo primero es ese perfil el que si empata el rol y si además le gusta mucho ese rol porque sí también hay gente que puede decir yo estoy feliz aquí y me pasó también he tenido dentro de los equipos que dice yo aquí soy feliz ejemplo yo veo logística uno de ellos que además es muy bueno muy muy bueno él decía yo prefiero ver logística y era diseñador gráfico también y entonces yo prefiero ver y buenísimo para la logística pero eso sí veía los tiempos qué onda con los materiales negociaba jalaba que si lo mandaban al Cedis que si regresaban que si entregaban a tiempo que si había quien me estaba recibiendo etcétera etcétera y entonces desde que me lo demostró dije claro o sea ahí estás perfecto entonces a veces creo uno y también he cometido esos errores de que una persona que era muy buena en un papel una vez también me tocó una persona que era muy buena dentro de tienda de acomodo dentro de tienda de dirigir a un equipo para que los maniquíes estuvieran perfectamente bien vestidos de que todo estaba perfectamente acomodado dijimos vamos a darle bueno ella pidió la oportunidad quiero irme a corporativo y quiero ser parte de lo que ustedes hacen como estrategia entonces ok vente para acá y ese reto yo la veía lo hacía y ella cumplía o sea ella no faltó a lo que estaba tratando de hacer pero no se sentía plena yo no la veía tan feliz como cuando iba a la tienda y la veía en la tienda y la tienda era súper feliz o sea estaba moviendo equipos y haciendo y tornava y ella también lo hacía y era muy productiva pero cuando lo puse en otro rol ya no se sintió de la misma manera y ella misma terminó diciéndome ¿sabes qué? me equivoqué me equivoqué creo que esto no era lo mío y pues bueno ya cambió su rumbo y ella se siguió en otras cosas pero eso también nos llega a pasar que creemos que porque alguien se vende muy bien porque también hay gente que se vende muy bien más bien hay que leer qué sí empata para que entonces podamos hacer esto mejor creo yo fíjate que estaba escuchando una conferencia de Simon Sinek seguro lo conocés y decía algo así como liderazgo es que no que te hagas cargo de todas las responsabilidades sino que cuides de los que están o sea de los que están a tu cargo que cuides de ellos de los que están a tu cargo y ellos se hacen cargo de las responsabilidades y creo que tú eres alguien que cuida tus equipos o sea desde que te los llevas a comer o sea yo me acuerdo desde que te conocí tengo rosca en mi casa con todo mi equipo de Liz Clay y me explicó los invitabas creabas relación seguro con algunos más que otros los que se dejan y me hubiera gustado más me hubiera gustado más a veces me faltaba mucho tiempo y luego te voy a ser sincera a veces no podía invitarlos más tiempo porque porque me faltaban manos para preparar y decir oye es que ni siquiera les preparé yo nada no puede ser no puedo nada más pasar y comprar comida y llegar entonces a veces yo creo que me faltó me faltó pero sí con todos mis equipos ha sido extraordinario me acuerdo cuando llegué a Cuidado con el Perro pero que era todo almacenes García y todos todas estas áreas llegó el equipo me lo presentaron a uno de ellos sí lo conocía y los demás totalmente nuevos y al principio algunos estaban así como uy esta me la trajeron qué onda también en Palacio me pasó porque siente como imposición ya llegó alguien nuevo que no sé si y yo lo entiendo yo lo entiendo porque a veces creemos más en la gente de afuera que en la gente de adentro y eso yo creo que también te revuelve y también me pongo en ese lugar y yo también lo he vivido y lo he sentido de que oigan aquí estamos los de adentro y por qué me traes a alguien de afuera pero también tienes que saber reconocer que a ese que trajeron de afuera debe tener un perfil que a ti te falta y eso más bien trabaja si eso es lo que tú quieres me ha pasado que por ejemplo llegué a los equipos y algunos empezaron a ser así un poquito más no operante y a conocerte y otros maravillosos dicen aquí estoy y cómo te ayudo entonces cuando empiezas a interactuar y como tú también eres parte de esa de esa labor o sea no los dejas digo yo no soy de direccionar con dedo o sea te encargo te encargo te encargo no es como le hacemos oigan y veo y veo esta idea a veces creo que que hasta ellos podrían decir se mete mucho si pueden decir así no Mónica se mete mucho porque siempre quieres saber a ver qué le pusiste y por qué le pusiste esto y qué pasó y otras veces este creo que como ya empiezo a conocer cuáles son sus fortalezas ya se los encargo entonces te digo por fin tú ya sé que vas a ser el fuerte en este y otra de las cosas que creo que es muy valiosa es que los demás sepan cuál es la fortaleza del otro porque entonces entre ellos se van a buscar para esa ayuda entonces entre ellos mismos ya haciendo los equipos que pueden tener tantos perfiles distintos ellos mismos me empiezan y dicen ya le dije a tal porque él nos va a ayudar con la logística y ya le dije a tal entonces ya ellos mismos se empiezan a conocer y esa yo es la única forma de realmente sacar adelante proyectos de este tamaño cuando estás realmente en equipo trabajando todo eso yo creo que es importantísimo impresionante me decía alguien que eres una artista que sabe y entiende el mundo de los negocios y lo comercial y por eso creo que has sabido llevar toda tu creatividad y tu arte a los negocios a llevar equipos a liderazgo porque eres líder o sea tú dices todos mis equipos son geniales todos los equipos que he heredado casi todos me los han o sea yo llegué y estaba el equipo pero también tú sigues me explico no eres alguien no yo con permiso ahora voy a traer a mi propio equipo hay gente que hace eso puede funcionar pero tú te adaptas y ves como sacas el valor y yo ahí siento que funciona más no dudo que también quien llega a algún lado y ya conoce a alguien que le va a apoyar y que le va a ser fuerte o sea no dudo que lo deban de hacer y está perfecto ese apoyo es muy bueno pero no sin antes conocer a los que te tocaron o sea yo sí yo sí creo que primero primero conocer a los que están porque a lo mejor tú crees que el que te ha acompañado toda la vida o el que a lo mejor te has coincidido en otras labores lo hacía muy bien y luego llegas y resulta que el que estaba aquí lo hace mejor ¿no? quizá entonces ¿cómo? no se vale no permitirle a los que están que te lo demuestren y que de verdad entonces crezcan porque si no entonces empieza a decepcionar mucho la situación en donde bueno nadie me ve y entiendo que no hacemos muchas veces no es que estemos esperando siempre el reconocimiento pero es muy valioso muy muy valioso decir por aquí vamos y tú estás te estoy viendo te estoy viendo y tú puedes crecer a esto a esto o a esto sí creo que sí y te hace notar que sí funcionó esto y sí se está o sea claro y te da partnership te da sentido de sociedad con los demás todo esto es un increíble yo siempre me muero de ganas de un día ir contigo todo el día a acompañarte de todo lo que haces no sé qué lindo invítame bienvenida sí claro claro me va a encantar ahora como mujer ¿cuáles han sido los desafíos? me decía una amiga tuya me decía yo no sé por qué ella no es directora ella es subdirectora y yo creo que es por o sea porque justo como mujeres muchas veces pues a lo es medio difícil no a lo mejor se quedó con el rol anterior que era la subdirección de visual sí soy directora ahora es verdad que sí yo le dije es que es directora y me dijo no pero ok ok sí 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 pero bueno ¿cuáles son los retos que como mujer te has enfrentado para crecer en el mundo de los corporativos? yo creo que el más fuerte ha sido la maternidad con el trabajo la maternidad con el trabajo siempre ha sido una de las cosas que me ha tenido mucho más en challenge y que yo creo que no estoy segura que lo estoy haciendo bien obviamente pones lo mejor de ti y demás pero por ejemplo cuando nacieron mis hijas la primera cuando nació la primera Lucía o sea yo decía híjole Dios mío dame la posibilidad de tener estos dos mundos de seguir creciendo profesionalmente y de que pueda ser mamá y para colmo de mal cuando nació tenía un reflujo durisísimo tremendo y bueno hubo un momento que yo sentí que se ahogaba bueno se estaba ahogando porque vomitaba muchísimo no sé que se estaba ahogando con el propio vómito y demás entonces la sufrí terrible gracias a Dios salió adelante y todo y entonces eso me hizo tambalear mucho porque dije a ver yo estaba persiguiendo que sí dejaba a mi bebé en la guardería y luego me iba a ir a trabajar y cuando vi que podía ser vulnerable su vida o de que alguien no me la cuidara bien yo decía no puedo no puedo arriesgarlo entonces regresé con mi hija en aquella época y le dije híjole me da una pena horrible y yo sé que había yo dicho que yo regresaba después de los pues de la cuarentena esta que te dan pero pero tiene mucho reflujo mi hija y me da miedo dejarla en una guardería en donde a lo mejor no me la cuiden entonces ahí te digo que siempre he tenido gente valiosísima en mi vida y jefes maravillosos y me dijo a ver no, no, no a ver espérame, espérame yo creo que es primeriza es primeriza se me está poniendo muy nerviosa por nada yo tengo más hijos y mire no ha pasado nada hagamos una cosa váyase a su casa llévese el equipo nosotros eso sí no le voy a pagar como la semana entera es realmente nada más que nos estemos viendo qué es lo que seguimos y eso vaya dirigiendo al equipo acá y bueno hacemos una proporción de las horas que esté llevando allá pero que se sienta tranquila que su hija está bien y que vaya creciendo y en cuanto ya crezca vemos en esa época no había home office para nadie y entonces me dijo vaya con el sistema y pídale que les lleven la máquina entonces me lleve mi máquina me llevo a mi casa entonces yo podía cuidar a mi bebé o sea yo decía adiós y entonces empezaba yo a hacer ese equilibrio y eso te causa un compromiso muy muy valioso muy muy valioso más que cualquier otra cosa porque si está confiando en mí está apoyándose en mí y también por el otro lado me está entendiendo que tengo un conflicto como mamá que no quiero fallar entonces fui así estuve muchos meses así y me acuerdo que llegaba y me decía ¿cómo va esa niña? ¿ya va creciendo? sí, sí, sí señor ahí va y luego me dijo yo creo que ya está en edad de que vaya al kinder vaya a ver kinders y me viene a decir cómo va a estar ese kinder y yo ¿qué horario nos dan? así me dijo entonces fui fui a ver el kinder regresé y ya le dije ah pues que de 9 a 12 era una cosa así y me dijo bueno ok de 9 a 12 entonces vaya a dejar a su niño al kinder se trabaja y regresa por eso entonces eso yo creo que o sea yo le tengo que poner una estatua una escultura un algo a este a este hombre porque de verdad de alguna manera siempre me dejó continuar con la parte profesional pero poder equilibrar la parte como mamá ahora de ahí vinieron otros roles entonces bueno luego nació mi otra hija entonces ya era con dos y esa parte siempre me ha costado porque yo creo que todas y bueno a lo mejor algunas los controlan mejor tenemos una culpabilidad de chispas estoy dejando de estar pendiente de mis hijos por estar aquí trabajando y sé que también pues es parte de nuestra productividad somos parte también del income que llega a toda la familia y que somos los que aportamos también parte de esto pero yo creo que esa parte de no tenerlo equilibrado de no poder estar atenta a todos los 100% con ellos con los hijos este siempre me ha causado este conflicto me conocieron así yo también siempre digo oigan no pueden extrañar a una mamá que esté en su casa porque nunca ha estado en su casa o sea mis hijas nacieron y su mamá siempre ha sido trabajado entonces sí a veces he tratado de equilibrar un poco más algunos empleos me han servido también me han dado esa oportunidad también esos jefes extraordinarios que he tenido este me han dado la oportunidad de decir bueno a ver unos días dedíquenle un ratito a sus hijas y luego se regresa para acá y entonces esas cosas me dan así como respiro y digo ok ok ahí vamos y podemos seguir ahorita bueno si ya están más grandes siento menos este peso porque ya demandan menos no quiero decir con eso que no quisiera estar todo el tiempo ahí claro que sí pero demandan menos ya no es tanta la atención de mamá mamá ayúdame con esto ayúdame con aquello creo que eso eso ha ayudado y eso también me ha permitido este pues seguir trabajando una de las cosas que creo que es valiosa y yo daría como consejo porque además eso me lo enseñó Best Buy es enseñenle a sus hijos donde trabajan enseñenles donde trabajan porque yo creo que como hijos si tu mamá se va tú dices pues donde se fue mi mamá no está aquí acompañándome y creo que es valioso que vean donde trabajas qué haces con quién convives porque para ellos el ver que su mamá está en otro lugar y saber dónde está y eso también les da seguridad claro imaginarte la oficina de mamá y que ese es el elevador que toma y ya y te las has llevado y les pides a tus jefes oigan voy a traer a mis hijas a que conozcan así en algunos no me han permitido también debo de ser sincera en algunos no me lo permitieron en algunos trabajos pero por ejemplo Best Buy si era muy enfocado en eso y decía a ver aquí debe de haber un día de que vengan los hijos de todos y que convivan y les hacíamos además una convivencia padre y padrísimo porque empezás todo lo que tú hablabas de la oficina pues ellos ya lo veían y dices es que en mi escritorio así así ya lo veían entonces yo creo que da seguridad a los hijos saber dónde estás qué bueno me encanta eso ahora y otros desafíos no has tenido otros desafíos como mujer en el trabajo que digan a ver tu mujer tranquila o por qué quieres tanto y eres mujer a lo mejor y ya o sea a mí misma me ha pasado que me dicen pero un productor súper exitoso me decía por qué tanta ambición Maite y yo decía es que no es ambición son ganas pero decía pero si yo fuera hombre no me diría por qué tanta ambición yo creo yo creo que eso sí sigue pasando hay que ser sinceros y de alguna manera abrirlo sí sigue pasando vamos mejor yo sí creo que vamos mejor pero sí sigue pasando esas diferencias en donde generalmente acuden más hacia los hombres o reconocen más esa parte de los hombres y que a veces en las mujeres no tanto yo también creo que las mujeres tenemos roles más digamos ambigos por esto mismo de la casa y las hijos y el esto pero también el acompañamiento de una buena pareja y alguien que te acompañe también lo permite digo obviamente parte de lo que yo he logrado también es porque ahí está el papá de mis hijas y que obviamente ahí ha estado sin eso yo no hubiera podido o sea también así como les digo reconozco a cada uno de los equipos con lo que hemos alcanzado pues también reconozco que me han acompañado no sola imposible pero sí existe una diferencia todavía en el ámbito laboral quizá menos y te puedo decir que en el caso de Palacio mucho menos porque en Palacio obviamente hay muchas mujeres muchas muchas mujeres yo creo que es donde más he visto mujeres trabajando siendo súper productores y además a niveles muy muy altos y con un súper ejemplo de lo que se dedican y cómo están y de lleno y haciendo todo por salir adelante y por darle mucho a la empresa y ser ese engrane que además le da la vuelta entonces creo que por ese lado ha sido bastante bastante bueno sé que en general y lo veo con los comentarios de mis amigas o de muchos otros lugares que sí sigue pasando y no deja de sentirse a veces una partecita en donde digo híjole ¿cuándo va a llegar el momento que sean realmente tan 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 equilibrados? no lo sé no lo sé en cuanto a la parte laboral ¿eh? sí 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 y de ser escuchadas y de los sueldos y pues un montón de cosas voy a intercambiar quiero decir tantas cosas pero ya llevamos un montón de tiempo este alguna vez me contaste que de chiquita o no sé tus papás como que les enseñaron que aunque se pelearan nunca se dejaban de hablar sí sí yo creo que es eso sí y creo que eso buscas normalmente ¿no? con la gente mis papás siempre tenían una norma muy muy interesante digo que tenían perfiles distintos pero complementarios entre ellos y eso era muy bueno mi papá era militar entonces estricto en cierta forma pero ahí lo chistoso es que todo el mundo creía que él era el general y no bueno mi papá además era almirante no mi mamá era la que era más ruda o fuerte y demás ¿no? entonces se nos compensaba bien porque por un lado era uno con carácter más intenso mi mamá y mi papá era más apapachador y más así conciliador y demás mucho más de decir a ver analiza lo que hiciste piénsalo bien crees que esto te dolía más porque si te hacía recapacitar desde otra perspectiva ¿no? pero los dos siempre fueron muy de tú puedes este lucha por lo que quieres y ahí vas ¿no? entonces eso creo que fomenta creatividad y eso fomenta que haz algo ¿no? haz algo con tu vida busca cómo hacerle entonces entre mis hermanas por ejemplo y yo creo que siempre tuvo esa parte luego vino mi hermano que vino muchos años después y ya le tocó otro tipo de papás aunque fueron los mismos pero ya les tocó les tocó un poquito más cansadillos digamos pero algo que siempre nos marcaba era que como nosotras tres éramos casi muy continuas en las edades pues nos llegamos a pelear como todos los hermanos y mi mamá por ejemplo decía a mí no me vengan a decir con que yo ya me enojé con mi hermana y no le hablo o sea aquí no se puede es tu hermana y lo va a hacer para toda tu vida entonces y ella además era no se tocaba el corazón mucho que digamos así es por ejemplo si nos castigaba casi nos castigaba a las tres parejas y si nos vacunaba a las tres se van a vacunar me acuerdo que yo le decía mamá o sea ¿por qué todo es tan tan parejo? y ella decía porque yo no me voy a poner a ser aquí el juez de nadie las amo a las tres ustedes son lo máximo no tengo por qué estar decidiendo o siendo el juez de nadie entonces digo castigaba a una y castigaba a todas y eran así como muy uniformes en esa parte entonces eso sí nos pasaba que si nos enojábamos no podíamos llegar a la mesa y estar viendo a la otra así de ya me enojé ni de broma en este momento se van a enojar váyanse al cuarto y de una vez arreglen sus problemas entonces llegó un momento en que si nos peleábamos obviamente y hasta la fecha platicamos y cosas así pero siempre sabemos que ah sí ok perfecto ya te dije ya me dijiste ahora qué ok vámonos al cine órale vamos y además sí 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 convivimos siempre y yo sí siento esa parte muy fuerte yo no puedo estar peleada con mis hermanos o sea no o sea sí siento que es parte de mi vida y que somos uno que nos equivocamos que tenemos caracteres diferentes que nos complementamos que nos apapachamos que nos alabamos unas a otras y etcétera etcétera que sin ellas además no puede estar y lo extraño es que además no vivo con ninguna de ellas cada una vive en un país distinto sí ya sé entonces imagínate si las extraño sí bueno a mí me impresiona Mónica como tu compromiso con las personas porque aunque estás en la parte de diseño y el trabajo y tal eres una especie como de acompañante psicóloga con todos y yo creo que siempre está bueno esto de que voy a escuchar sus fortalezas voy a estar con ellos para encontrar me explico todo eso es digo no psicóloga de que los estés esterapeando pero de encontrar la fortaleza en cada uno el valor de cada uno y eso pero yo no creo que o sea lo hace uno automático pero no porque lo esté haciendo como un plan no lo haces como estrategia no no tanto creo que es una es porque te conectas pues sí y porque yo creo que digo yo creo que uno de mis grandes 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 defectos es que hablo muy rápido siempre lo siempre he hablado así siempre siempre hablo muy rápido y con muchos gestos y no me para la boca eso yo creo que todos te lo pueden decir y van a decir no se callan nunca y yo creo que también debo de equilibrar la otra parte de escucharlos entonces debo también tener esas reservas y eso sí tengo que ser muy consciente a ver escúchalos escúchalos porque si no nunca vas a aprender nunca vas a aprender de ellos nunca vas a saber qué te quieren expresar nunca vas a saber entonces más bien trato por corregirme a mí o sea escucharlos ver qué quieren cómo pueden hacerlo cómo aportan y demás y luego la otra cosa que viste es que cuando los lees y no quiere decir que sea psicóloga y que sepa leerlos a todos sino cuando te das cuenta cómo son es más fácil que te apoyes en ellos porque ya digo este es súper creativo no sé qué si me van a pedir esto con él con él lo podemos hacer y si me van a pedir esto de este lado con él o con ella o con el que sea aquí entonces si no los conoces yo estaría tambaleante o tendría miedo de delegarle a alguien algo si lo delegas al que confías entonces eso debes de confiar primero ok este ya vamos a ir terminando nada más quiero preguntarte ¿a qué hora duermes? ¿por qué? déjenme les cuento algo Mónica es de que ay en esta en esta pared en mi casa hace falta un cuadro entonces lo pinta luego es la fiesta de no sé quién y o de tus hijas y entonces lo haces temático y haces pero todo con manualidades y tienes un closet donde tienes este tijeras para no sé qué el papel de no sé qué pero la chaquilita de no sé qué no que es increíble envuelves los regalos de una forma espectacular que dices qué linda qué linda luego ¿te acuerdas que hacías cajitas? yo le decía a Mónica bueno hacías como cajitas de regalo y te digo a esta amiga le gusta hacer esto le gusta esto este animal en su casa estas son sus hobbies y me hacías una caja pintada ah sí me hiciste varias The God Box The God Box The God Box son unas cajas que he pintado y digo ahí sigo pintándolas de vez en cuando no es que me dedique a eso sino cuando realmente siento que debo de dársela a alguien lo hago son unas cajas que pinto dependiendo de la personalidad de cada una de las personas y hago como si fuera un buzón y es que yo creo que todos y ese yo creo que es un ejercicio que a mí me gusta hacer todos los días en la noche digo bueno ya me voy a dormir y digo bueno ¿qué hicimos bien? o sea ¿qué hice bien? ¿de qué me siento orgullosa? ¿de qué me siento bien? y también debo de analizar ¿qué hice mal? o sea ¿qué hice mal? para que entonces me vaya yo tranquila con que estoy consciente de aquí la regaste y aquí la regaste y acá oye me gustó y pueden ser cosas muy simples a veces me gustó cómo nos fue en la junta X o me encantó lo que me presentó fulano y tal llegamos a una conclusión en la estrategia de no sé qué a perfecto entonces todos esos los anotamos y ese ejercicio lo hago todos los días un poco para también siempre balancear porque si no vemos a veces el mundo catastrófico cuando tenemos cosas que nos pasan ahorita pandemia las noticias y todo pues te puedes ir a dormir pensando que todo está mal ¿no? y no 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 y de las cosas malas aprendemos entonces también hay que valorarlas estas cajas las hago pensando en que alguien por ejemplo en algún momento escriba en una servilleta en un ticket en un papel en lo que sea algo bueno y algo malo o sea así como puede ser algo que lo tenga muy sin dormir y demás que lo escriba y lo eche en esa cajita y por eso le llamo la caja de Dios o The God Box para que ahí lo vaya echando buenas y malas ¿eh? ¿y para qué lo considero? porque en el paso de los años si tú abres esa caja y abres ese papelito y lo lees y yo digo a ver en 1998 que por ejemplo cuando nació Lucía mi agobio más grande era que Lucía ya no vomitara por favor porque tenía ese reflujo horrible y no sé qué y yo en ese momento sentía que el mundo se me caía y ahora que lo veo años después digo mira eso era lo que más me agobiaba wow o sea no lo sabía y podría ser un ejemplo para hijos o sea tus hijos decirles ve yo también la he sufrido muchas veces y es normal es humano o sea digo ahorita ya cada vez más al crecer los hijos empiezan a ver que pues sí que si eres muy humano y que te equivocas miles y que además ya empiezas a quedarte atrás en otras ¿no? pero yo creo que de niños a mamás o a papás te ven tan así que creen que eres perfecto que tú no te preocupas que es más yo de niña yo le decía a mis papás ay sí qué padre ustedes que trabajan porque pues no tienen que estudiar ¿no? y luego cuando ya estás al lado de trabajar dices ¿de qué estaba yo pensando? entonces esas etapas y ese poner esa caja con estos mensajes te pueden ayudar mucho a valorar cómo sí se superan las cosas cómo sí pasan hay dolores digo por ejemplo cuando falleció mi papá obviamente dije esto no se me va a olvidar nunca y esto se me va a quedar siempre pero sí sé que el tiempo ayuda no olvidas pero sí ayuda y ahí ver ese papelito que decía ay ahorita esto es lo que me está doliendo más falleció mi papá y no le pude decir cuánto lo quiero la última llamada como no se me ocurrió decírselo y eso y después se murió y entonces esas cosas yo creo que nos sirven para darnos cuenta qué tan humanos y cómo hemos enfrentado la vida y valorar que también hemos tenido siempre gente que nos acompaña de familia de amigos de compañeros de tus mismos digo con quienes laboras todos los días que te han ido acompañando y que eso hacen de ti una mejor persona y no podemos olvidarnos de ellos entonces esos papelitos se quedan y no es que me quiera arraigar al pasado sino que más bien no se me olvidan o con estas cajitas digo con esto se te debe de quedar la lección de que ahí está ahí has pasado buenas y malas y te digo hasta puedes poner cosas súper padres de que alguien me dijo ay este dijiste un chiste maravilloso ah mira pues era chistosa yo en 1986 ¿no? por decirte algo entonces está padre está padre porque así empiezas a regresar la película de tu vida sin necesidad de verlo a veces pesimista o muy positivo sino realista ¿qué te hubiera gustado que te enseñaran cuando eras adolescente? ¿o qué le dirías a tu yo de 16 años? ¿sabes qué le diría? que se vale equivocarse y yo creo que en esa época más bien te enseñan no te debes de equivocar debes de tratar de hacerlo siempre muy bien y no puedes fallar que por un lado es bueno y obviamente da lo mejor de ti pero que si también te equivocas no pasa nada no pasa nada yo creo que eso o sí pasa pero va a pasar para bien porque vas a aprender porque si no le tenemos miedo a los errores o le tenemos miedo a ser vulnerables a veces decimos no, no, no yo no quiero ser vulnerable porque eso es falla no, no, no o sea hay que reconocer y si no no das el paso o sea hay que ver qué cosas fueron las que fallaste qué cosas no están funcionando para que entonces mejores entonces ¿qué le diría yo a esa persona a esa edad? te vas a equivocar y te vas a equivocar muchas veces pero también más bien esas equivocaciones te van a hacer mejor persona eso seguro entonces tenlas conscientes no las dejes pasar nada más porque también nos equivocamos y no las vemos y no aprendimos nada algo que te caracteriza es como ese tema de la excelencia de hacer las cosas súper bien seguro ya lo traías de muchas cosas pero tú tomaste el curso de Disney que te enseñan Disney como opera creo que fue hace unos años y seguro has tomado otros cursos pero ¿qué es lo que más aprendiste de ese curso o a lo mejor otro curso que te ha marcado que dices me cambió ese fue muy importante también el curso de Disney de por sí era fan y admirado la marca de por sí desde hace mucho tiempo desde niña obviamente y siempre se me hizo extraordinario pero esa parte en donde conectan con tanta gente de distintas culturas de distintos lugares y de distintas partes y que le puedan dar y hacer sentir un lugar mágico no importa de qué nacionalidad eres me parece extraordinario y sigue siendo admirable hasta la fecha independientemente de cómo evoluciona también la tecnología y lo que vaya sucediendo entonces el curso de Disney me ayudó en muchas cuestiones de retail porque ahí me mostró muy claramente que lo primero que tienes que hacer es ver al cliente y pensar en el cliente y yo sé que todo mundo y todas las pláticas de retail todo mundo dice eso todo el mundo dice no si es que el cliente es primero el cliente hay que ponerlo en el centro sí pero de la de veras y en las decisiones sí de verdad tienes que estar pensando como el cliente entonces en ese curso por ejemplo te van diciendo qué importaba no sé si alguna vez lo has escuchado pero los brasileños por ejemplo son más de viajar en familias con más gente y entonces cuando iban a Disney tenía que prepararse Disney para la época de las vacaciones de los de Brasil porque tenían que poner mesas más grandes y demás porque ellos son más de viajar en familias y en números más grandes y el resto del tiempo podían irse a cuestiones más limitadas o cuestiones culturales como Japón que eran mucho de que a ver las mujeres no debe de pasar alguien adelante bueno China creo que también era de que si una mujer estaba sentada delante entonces hasta el jueguito de los troncos pues no debía de ser de una sola persona sino mejor de dos y así no teníamos conflictos de que si alguien cree que una mujer va adelante o no va adelante y eso por cuestiones culturales o el decir cada cuántos pasos que eso también está mucho en estos cursos y este curso me lo dieron a mí físico pero también ya hay muchos libros de esto cuántos pasos da una persona para tirar el papel de un chicle cuando te comes un chicle y luego dónde lo tiras etcétera, etcétera digo son algunos de los detalles que me acuerdo eran muchos, muchos, muchos los que tomamos en ese curso y eso me ayudó a sentir que el retail es eso el retail es cómo enamoras a un cliente cómo le das lo que quiere y que además ni siquiera se da cuenta si yo le hiciera una pregunta a un cliente saliendo de cualquiera de las tiendas donde he trabajado pero bueno en este caso Palacio por decir algo y le dices ¿qué fue lo que te gustó? no creo que ni siquiera lo tenga tan consciente que te diga ay no los acabados en tal lugar o el espacio de este lugar o el olor en este lugar o el cómo me atendió es todo es todo la experiencia es la experiencia entera y eso son de las cosas en donde cuando tienes que tomar una decisión eso es lo que te tienes que poner en el lugar cómo lo va a ver el cliente desde qué perspectiva qué va a sentir si le va a llamar la atención o no le va a llamar la atención esto ya lo ha visto en otro lado a qué está acostumbrado a qué no está acostumbrado cómo lo respeto cómo lo hacemos y ahora además cada vez más y que a mí me parece maravilloso que ahora ya con la diversidad y todo lo que estamos de verdad abriéndonos ya como sociedad que me parece extraordinario todo esto lo tenemos que meter todo esto también tiene que ser parte de nuestro servicio todo tiene que vivir y fluir natural no que te sientas obligado natural lo tenemos que hacer tal cual si ahora estamos haciendo me toca ahora yo me hago cargo del diseño de tiendas de presentación visual me fui a la dirección de tiendas y ahora por ejemplo estamos ya integrando que entre más podamos meter que las tiendas podamos recibir a una persona con discapacidad va a ser mucho mejor y este mundo va a ser mucho más pero además por la riqueza de que la persona se sienta súper completa en el lugar y que de verdad diga bueno aquí sí pensaron en mí y así deberíamos de siempre analizar y tomar las decisiones y fue clave para eso me acuerdo que yo leí el libro y decía algo así que el carrusel está pintado con creo que pintura de oro y que la gente decía pero nadie lo va a saber la gente que trabajaba ahí y decían tú lo sabes porque con esa calidad tratamos a todos los que vienen y hay muchos detalles así por ejemplo nunca ves a alguien cambiándote un foco a la mitad de Disney o no sé si sabes lo de los personajes me tocó pasar por abajo de Magic Kingdom en los túneles estos que te llevan y ahí ves a los personajes cruzarse disfrazos preciosos perfectas ellas las princesas y salir en cada uno de sus mundos y yo decía tan fácil como oye pues vete de aquí para allá y ellos decían no le voy a romper el sueño a un niño que de repente uno de los personajes aparezca en el western este Buzz Lightyear ¿no? que tiene que hacer este aquí ¿no? sí o sea les cuidan hasta el sí hay una infraestructura abajo creo que las princesas son 15 minutos porque si suban y se tienen que bajar sí porque si no ya se les estropea y van siempre con un cuidador para que esté checándoles más bien que no esté sudando y mira el calor que llega a ser y les están checando eso para mí es llevar al extremo es cuidar al extremo y más que reciben gente de todos lados del mundo o sea le tienes que gustar a todos la frase típica que todos decimos nunca somos monedita de oro bueno en este caso sí se esmeran por serlo algunos no pero sabes que yo estuve en un año nuevo ahí una cosa bueno sí y en el 10 9 hacen unos círculos puros 10 puros 10 en fuego artificial y yo como luego 9 8 y así con fuegos artificiales creo que son los fuegos artificiales más impresionantes después de los de no me acuerdo que otra noche que hay como espectacular pero bueno Disney es una cosa impresionante sí y te enseña mucho te enseña mucho yo creo que cada uno de esos cursos y cada vez se han ido evolucionando a tener otros cursos mejores y mejores y mejores hace poquito también tuvimos una plática de una de la directora que fue directora de Disney durante un tiempo ahorita se me fue el nombre y estuvimos todos los directores de Palacio en una plática con ella fascinante o sea fascinante ya nada más de escuchar cómo toman decisiones qué es lo que piensan qué analizan qué hay detrás de cada una de estas cosas digo por algo pasa lo que pasa por eso es magia por eso es magia dime un highlight que te haya encantado de la plática con esta mujer uno era que siempre tienen que pensar en el cliente insisto insisto en el cliente en el cliente en el cliente cada decisión y cada cuestión que tienen que armar y había cuestiones que decían oye va a entrar un huracán cómo lo vamos a afrontar y eso sí pero cómo se va a sentir el cliente o sea sí sí tenemos que resguardar nuestras instalaciones y hay que ver no sé qué pero cómo se va a sentir el cliente o sea primero hay que pensar en eso te digo en que yo me fijo muchísimo en el polvo si siento polvo no me gusta el lugar sí porque falta una parte de mantenimiento o sea ahí te está detonando una situación que alguien no lo está cuidando es como yo digo que es como la cuestión de la imagen física si ves que alguien no se ha preocupado por sí mismo algo está pasando y digo con los errores que pueda cada quien tener no estoy juzgando a nadie sino más bien que si te digas se bañó se pulió aquí está y está con todo lo mejor de sí así mismo yo creo que por eso dices esto tiene polvo ya no me encanta porque algo parece que se dejó sí en un restaurante o sea se siente se siente se siente bueno y para terminar Mónica imagínate que estás en una mesa con emprendedores y emprendedoras líderes visionarios exploradores jóvenes ¿qué les dirías? ¿cuál sería tu consejo para ellos? yo creo que lo más importante es que nunca pierdan la curiosidad la curiosidad de ver por más cosas de encontrar otras cosas que te den significado esa curiosidad que siempre te hace moverte un poquito más y decir para dónde voy y no importa a qué te dedicas no estoy hablando nada más de cuestiones creativas o de cuestiones la curiosidad de que esto qué pasaría o por dónde iría o qué pasos debo seguir y demás para el crecimiento propio y el de los demás esa es una y el otro yo sí creo que ayudando a los demás logramos todo si nosotros pensamos y tú eres un ejemplo de eso siempre has tenido muy metido el quiero ayudar a los demás cómo les ayudo y me voy a dedicar a esto porque lo que quiero es dejar esa huella yo creo que eso sí es como llegar al joy o a la felicidad o al no sé cómo llamarle aquí porque a veces felicidad suena muy hueco o muy es una plenitud o una satisfacción es una plenitud sí yo sí creo y en mi trabajo por ejemplo si alguien llega y me dice Mónica tengo un problema esta marca se me va ¿qué hacemos? ah pues vamos a buscarle otra alternativa no sé qué y le doy una posibilidad y por otro lado le pasa algo a alguien ah bueno ¿cómo le ayudo? podemos encontrar ayudas nosotros entre los equipos entre los compañeros ayúdenme a hablarle o a saber lo que sea o puede llegar alguien y decir oye me dicen que si mañana le entregamos este proyecto al director a lo mejor nos lo aprueba y dice chispas no voy a dormir pero bueno si eso le va a significar a esta otra persona que le cambiemos la vida y le quiten un peso encima lo hago lo hago entonces esa satisfacción que te da el ayudar yo creo que lo puedes hacer en cualquiera no importa que te dediques esos dos consejos serían nunca pierdan la curiosidad y la otra es ayuden ayuden mientras se puedan ayuden creo que sería muy bueno ¿hay algo más que te gustaría agregar compartir? no muchas gracias bueno yo creo que me alargué mucho y ya sé lo dije desde el principio no yo sabía yo sabía pero me encanta yo quiero repasar todas mis preguntas para ver si me pasa algo pero bueno seguro me faltarán cosas siempre me pasa que termino la entrevista y digo ¿y cómo no dije esto? ¿y cómo el otro? pero bueno a la orden aquí estoy aquí estoy cuando necesitas con todo el gusto del mundo no pues muchísimas gracias quiero compartirles cosas de Mónica que a lo mejor tú te sientes avergonzada pero es como que estar en un restaurante contigo todo está bien para ti lo disfrutas siempre hay conversaciones padres contigo siempre estás viendo como o sea yo siempre que platico contigo estoy aprendiendo me acuerdo cuando propuse mi primer programa de televisión tenía como 24 años hice mi primer programa y tú le falta dinamismo estabas en Best Buy estaba súper plano en una azotea me acuerdo que lo grabamos en San Bafé y dije uff ¿cómo voy a hacer esa dinámica? o sea ese dinamismo y corte a pues lo hice dinámico después con ayuda de la producción de la televisora donde trabajaba entonces pero siempre me estás dejando cosas de cómo cómo ser mejor en el sentido profesional en el sentido personal y a mí me impresiona tu forma de pensar en que siempre estás considerando a los demás y puedas puede haber algo que te moleste de alguien o alguien te criticó o lo que sea y tú no dejas de reconocer el valor de la persona si es que hubo un problema y eso me impresiona ojalá que nunca me falte eso y te lo agradezco mucho de verdad muchas muchas gracias Raquelita gracias bueno y entre tantas otras cosas verdad pero es padrísimo padrísimo siempre estar contigo y siempre ver los proyectos que traes y el empuje de vida que muchos me decían es que no sabemos de dónde saca la energía Mónica y yo pienso que es de tu pasión y también de esta necesidad de ayudar a las personas eso te regresa energía yo creo que sí yo creo que sí esa ayuda te da motor pero también creo que he sido afortunada tengo mucho que agradecer a Dios he sido afortunada los caminos en donde me fue llevando si a mí me hubieran dicho vas a ser la directora de tiendas de palacio o sea directora de diseño de palacio en donde vas a poder definir ciertas cosas y eso no me lo hubiera imaginado yo cuando estudié diseño mi papá me decía ¿por qué no estudias arquitectura? que también me encantaba y entonces yo decía ay sí no sé qué hacer estudié diseño y fui feliz y yo creo que la volvería a hacer y luego la vida me pone en arquitectura en internet entonces dije o sea qué más puedo pedir y de alguna manera fue accidental si tú quieres por confieso porque he tenido un jefe extraordinario que además él fue el que me dijo yo sé que puedes vente para acá y vas a estar bien aquí y te va a gustar y también me encanta no quiere decir que no extrañe también fuertemente visual pero también estoy aprendiendo mucho y yo a mí mi motor es aprender aprender conocer los equipos el dar el que cómo puedo ayudar y cómo puedo hacer esa diferencia creo que ha sido extraordinario y sí la vida me ha traído cosas maravillosas que me han convencido que me he sentido plena y que me ayudan a seguir otro paso más y otro paso más y bueno además tienes toda esta parte espiritual que es bien padre o sea eres bueno Dios es enorme Dios es enorme yo creo que siempre lo he tenido cerca y siempre lo digo lo de toda mi vida Dios ha estado conmigo y lo voy a tener siempre aquí cerquita oye y te iba a preguntar algo te hiciste el test de Gallup has hecho el test de Gallup de ver tus fortalezas lo hice hace mucho tiempo en Best Buy justo en Best Buy hicimos porque lo hacíamos ahí cada año más o menos yo creo que eres learner ¿no? aprendedora yo creo que sí y activator exacto yo también soy activator learner y responsabilidad y ya no me acuerdo las otras pero exactamente lo hicimos en Best Buy en alguna ocasión y me parece padrísimo también padrísimo porque yo creo que sacas mucho de la personalidad de cada quien y necesitamos de todos porque es también otra cosa que a veces cuando están más chicos todo el mundo quiere llegar al ejemplo que cree que debe ser el ideal pero tienes que también saber cómo eres tú para saber si debes de seguir esos pasos o no hay que parecerse o hay que de alguna manera ser lo más cercano a eso y además me pasó hace poquito que una de mis hijas que decían oye es que una es muy abierta y mucho más no sé qué y la otra es más reservada y me decía una psicóloga me decía precisamente necesitamos ese equilibrio porque el que es más reservado le analiza un poco más ve los pasos es un poco lo que te decía de mis papás mi mamá era una arriesgada no sé qué mi papá era cauteloso cuidadoso y analizaba más allá entonces la cuestión de los dos fue maravillosa porque uno ayudaba al otro y el otro decía espérame esto también tenemos que analizar y hay que poner esto y lo sentaba porque no todos podemos ser el entrepreneur o todos los creativos o todos los no sé qué porque no es así el mundo necesitamos el equilibrio y todos para que para funcionar ok ay Mónica pues padrísimo gracias por todo por este tiempo gracias por ser quien eres gracias por la pasión que le pones a la vida me hubiera encantado verte visto aquí cerquita porque si me hace falta el apapacho ya sé te extraño querida yo también ok me hace falta eso a mí también me hubiera encantado hacerla en vivo pero bueno espero a todos los que nos están escuchando que te haya servido y gustado esta entrevista compártela con más personas a quien también pueda servirles gustarles e interesarles y gracias Mónica gracias gracias a ti Maite feliz gracias a todos y ya saben estamos en todas las redes mentores con Maite Instagram Facebook YouTube Spotify iTunes ahí nos vemos mentores y ya y ya